mi gente nueva vez estamos ya por aquí tuvimos ciertas dificultades técnicas pero estamos aquí al pie del cañón ya trayéndoles la verdadera mermelada así que arrancamos de nuevo en esta edición número 238 del aclarado de show señores como que nada es nada se está tirando se está tirando la verdadera mermelada me informaron ya que nuestro hermano de efe tiene esta fragancia una a cero a su favor así que el timbule que tiene que buscársela porque dalfinger no coge esa solo que me están informando desde ya entonces vamos a ver round one fight arrancó la fragancia y míralo ahí ya roberto lagrima chan cómo está eso bueno boy catrón aquí haciendo buscando la manera de poner a la fin de su puesto porque estamos frecos del finger con eso guardia y bueno representando aquí a bien a ver bueno ahora el salto bajito siguen los los el fireball salta lo espera con el golpe fuerte muy buena la figa de de hayden un carácter que en la 98 también daba algo de bt no no como el que sabía jugar con él era un problema ese carácter ha sido bueno pero en el juego donde él más destacó en la 95 por su capacidad o sea por su daño enorme daño así un reversal de con él con la chileza fue bueno y aquí aquí hay acero y acero y acero y acero y acero y acero tiene dos versiones lo que el malo y el bueno porque aquí lo caracteres lo ponen tienen eso de que malo bueno en el trífato también pero en el trífato en el río bueno si es lo mismo jugas diferentes todo diferente bueno aquí lo va a llevar la esquina un tremendo pero remata también pero espérate pero ya ha sido ya ha sido un buen candidato era que mira cómo se lo lleva voy catrón y ya se ha llevado dos caracteres y van a poner a bailar mi amigo de efe no lo puedo creer no lo puedo creer bueno llegó terrible hogar él resuelve el problema punto ya ha sido ahora la patada fuerte tremendo con el banda que la combinación con el fireball a ver la patada fuerte de nuevo el banda que salta cuidado lo espera muy bien porque atrás se nota que se va a jugar el muchacho claro está contra el contra terri crash inmediatamente recinta con no coge esa gracia de nuevo con dos y metes que estoy habilitado llegó el back throw y dat finger llega al tercer carácter vamos a ver qué sucede ahora porque volcadron también tenía su resuelve se resuelve rápido aquí está con terri versus ralos ralos aquí usando bueno menos mal que a ralos que lo pusieron y resolvió ahí tranquilo cuidado en la esquina lo esperaron quería hacerle pillón y lo estaba esperando voy catrón aquí cualquier cosa puede pasar tiene recurso consigue el primer truco terri resuelve desde que los tope no tiene barras pero se mantiene hay si hay o no que pasó ahora y todo eso dios mío cuidado uno más está ahí la mano y con el banda que se lo lleva dar finger para poner esto 2 por 0 cuánto cuánto esto efectos se ve eso es correcto sí bueno 7 por 321 hay que matar 21 caracteres bueno ya lleva 6 lleva 6 dalfinger rápido dice dalfinger que quiere irse acotada que está rápido él qué está rápido que lo que que dice la gente del chat ya dieron la y todo lo que entraron ahorita había que darle de nuevo porque dieron la igualita pero tienen que dar de nuevo porque esta nueva nueva transmisión así que llega la era que me dice llegué yo para apoyar el juego de morenaje el juego de morenaje y tiene por esta manera se tiene un juego y no lo enteramos hoy para que tuve que verifica qué juego es pero tiene morenaje uno que juega esto seguro que un marco o que antonio de la cruz se llama mejor conocido yo que conozco la viga king of fighters nunca oído hablar porque de un tal morena es un maquito seguro que si mire ese brinco de ese golpe de aire como el brinque en crossover de una manera que prácticamente a pura vista es difícil de visualizarlo bastante ambiguo y es un poquito hardcore de verdad que darse cuenta de que tanto o que no mientras tanto sigue la fragancia así que búscatela y ahí llegó la confirmación y con el remate en el sopi le aplica la sencillez o maga pero dios pero dios mío santo y que esto mira eso le le piso ahí el cabezo diciendo la espera de papi que cree que te iba a ir y si hay nuestro hermano la niña clave la niña dice apoyando la aquí no falle desde la 94 lo dijo tiene trajeron un andy bogart que a los ojos de robert chang en este juego es la mona de trackear y obviamente lo sabe porque él se siente identificado con este personaje ya que andy bogart en otras entregas ha tenido bueno bueno la de la garoa le fue bien pero después de ahí el perro como que esté afligido no sé terry que se lleva siempre la vainilla tiene con la cintura buscándolo no lo encuentra a mirarlo aquí backtash backtash firebox yashiro desde allá buscando acercarse en este juego los firebox no son una estrategia sin embargo aparentemente de efe tiene aquí un estilo que le está conveniendo para que entró yachiro y él entró míralo aquí y hay cuidado es lo baja de nuevo en ese entró una sola vez y mira le aplicó la sencillez ahora vuelve la guerra de parvos de parte de df y voy control de él en ese parvo logra pero no confirma quedan 14 segundos por jugar la barredora sirve de antiaéreo y con el reverso con ese con ese amor logra de llevarse a andy bogart y ahora le toca la tarea a nada más y nada menos que a terry bogart el hermano para jalarse los bigotes ya no no venga venga manito que yo voy a resolver porque te dieron feo y ahora viene con la cintura así que a la posibilidad de boycatrón de ponerle número a la casa de efe con la ventaja la patada en el mofo y se llevan a yachiro y ahora vuelve la pelea prácticamente los dos con el vital completo de ralph versus terry bogart vamos a ver ahora gema contra gema dicen los muchachos tiene con la cintura la patada en el bofo llegó el parvo el brinco batman hay muy bueno de parte de dar finger pero ahora viene boycotrón intentando entrar con la barredora para activar viene brinco brinco de nuevo el brinco en el crossof muy bueno le salió ahí a dar finger y vamos a ver ahora logra la presión de parte de ralph boycatrón buscando el hoyo timbuleje haciendo lo suyo tinga binadet tratando de compagnie aquí pero no no logra el primero que lo aruñe lo muerde gasta una barra y con ese reversal de efe pero sabe que todavía tiene dos barras sabe que si logra entrar con chiquita chiquita le aplica la sencilla es vuelve el brinco de pat hoy el brinco batman falla la confirmación ahí boycatrón de nuevo y ahora en problemas vuelve el virreverso ese garcanzolo haciéndolo ahí es como se llama aquí el garcanzolo haciendo lo suyo vuelve y lo resetea no quiere matarlo está afligido boycatrón no quiere más aquí se lo lleva y de esta manera le pone número a la casa boycatrón se pone esto dos por una y no es como me decían adelante robert chan bueno esto es tipo fighter señores disfruten de su juego que está causando estrago a nivel de registro en el combo breaker creo que es como fire y lleva el segundo lugar como a registro el primer lugar sorprendentemente digo no sorprendentemente muy buen juego guilty gear strike en primer lugar en segundo lugar este juego que tengo fighters creo que combo breaker tampoco tiene licencia para poner es más porque la gente de nintendo dice que no dejan que se que es más se ponga como juego en en lo en estos dos no grandes no sé qué pasa y hay que pagar tenemos que buscar información de permiso licencia para poder utilizar ese software ese juego en competiciones aquí en la esquina muy bien de parte con maya ahora por catrón consigue conectar bueno se lo van a llevar sí con el yuripú se llevan aquí a df con todo y hay de y ahora sí volcatrón parece que vio algo y hay si entiendas yo creo que lo que dice el trobo el aire robert chan leme dice que lo que hagan un buen trabajo hoy mis hijos el campeón del primer torneo de aclarado de show hasta las 15 nada más y nada menos que el grover mejor conocido como la cabra y se coronó sobre nuestro hermano cristiano en un reset bracket tres por una y tres por una para reconfirmar llevarse el menudillo como si nada así que llegó el papá de los pollos y dijo mis hijos 5 batman de parte de df buscando el hoyo vuelve el brinco batman y mejor el texto de parte de boicatrón que no coge esa viene el air to air lo gana boicatrón nueva vez parece que el trobo ya el brinco en el grosso de verdad es infalible y prácticamente imposible de cubrirse porque es bastante ambiguo se lleva inmediato a andy piquete a los ojos no sé por qué df sigue trayendo a andy cuando de hecho no lo he visto ganar un round y sigue como con una aflicción sin embargo a la posibilidad de bailes porque ya tienes aire en abajo y aquí y andy también le aplica la sencillez yo no creo que vayas a nadie que vico un baile a de este amigo de una gente que no sabe que dice el crossover cricero no aquí a df y de esta manera le tiramos entonces a quien tú querés tiramos a boni a bolis de peda el doctor baila lo baila lo baila conmigo banz baila lo fans baila conmigo y esa repetición bebé y de esa repetición como le pusieron el bailecito que es sabroso como ayer pero dije que con maíz pero hay más que es bueno en este juego y claro siempre ha sido top siempre ha sido top mayentor en toda la que nos vayas en toda la que nos vaya siempre siempre ha sido top y esta no es la excepción aquí también está repartiendo fruto tropical y esto arrancó y está dos por dos busca de la bebé a vinader versus bukele ahí llegó aire con el gomito de cuatro sabroso el bachat intentó pegar el combo de dosis a no no ya yo veo que fue la niña que la tenía al fin que tenía la niña era cargada o tenía la niña es increíble este bloqueable hasta tú lo tiraste estoy aquí y si el árbol es bloqueable mientras tanto por aquí está todo se dice ahí con él baila no hay las figuras dice aquí álvaro magneto dice qué bonito nuestro hermano magneto desde allá tirando las cosas pero hay que la niña era la niña que le dieron a cargar niña y bf tuvo que no probar acá como así a eso era la niña y saltado a dos mientras tanto hay hay yo soy el que la tiene dura no él no dice eso lo dice aquí no no dice eso aquí no porque es el bueno el malo que es el malo que dice yo la palabra que es un bueno pero ahí como lo dice nuestro hermano como lo dice y estamos aquí de nuevo yo no voy a gracias a mi hermanito y le detecta todo de los gamers del disco tirando la crema y vamos a ver ahora si esta cosa se alivia porque ya está dos por dos ya como que se han emparejado un poquito más los niveles también hay intractivo viejo chelo que dice el chero dice que se va a reactivar la liga vamos a ver vamos a ver que lo que está que te veo como afligido este manopla de manuel la marcha está la smash en como rey que está en el ego que me va a estar en el ego por las razones obviamente lo que hicieron no pusieron a mí hicieron fue la última entonces tiene 372 lo cual es un número pequeño para lo que es lo normal de una liga de smash brothers pero el título hasta el momento se lo está llevando formidablemente 20 years drive con 1.061 inscritos y en segundo lugar le sucede precisamente las 620 y las cinco tallas y le toca a la posición de cuarto lugar con cuatrocientos cuarenta inscritos hasta el momento después de las últimas consecuencias y vuelve la guerra batalla de gemas ralph versus terry a descubrir quién es que se va a llevar este round la última vez boicotron le aplicó la sencillez y ahora vuelve el throw tiene la frangula ese jodeo frangilo frangilo llegará un poquito más tarde tiene compromisos laborales no le permiten estar acá y vamos a ver si es chicle que mantenga la chiva viene la patada en el bofo el brinco chiquillo fuerte intercambio le lleva el bandaku con esa cabeza la patada fuerte en el aire cuidado en problemas arpinga sigue la presión de parte de boicatron que está uy si no coge el brinco batman uy que bueno el cancel ahí ahora viene el dolor si no le va a dar el máximo daño sí ahí sí espérate ven papi mira por la que sale este gángster niep niep tiene el super cancel y creo que eso va a ser todo y como que nada es nada right there se lo lleva le darnos de por el coco Duel 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 ah pero boicatron se boicot le boicoteo el asunto a ver cómo la va le boicotron aplicar a la sencillez era ahí como el super cancel hace lo propio y le aplica a la sencillez no es nada hermano que dio en el bofo Duel en el boco Bull en el boco ah esto está tres por dos eh bueno de pizza personal tres para atrás pizza yo te dije que le parece que le llegó el mensajito el boicatron dijo no no espérate que no como tú decías no a mí fue que me informaron cómo es que se iba a aplicar a la sencillez así que gracias siempre a todos los que están ahí recuerden que esto es aclarado de show todos los martes y jueves a partir de las nueve de la noche por un canal llamado chadalú latino recuerden seguirnos otra vez como aclarado de un bajo show los casterpeos están en instagram y twitter disponibles para ustedes volvemos contigo Robert Chá eh bueno bien bien muy bien vamos a ver que Dalfinger puede resolver ahora porque con May le están dando durísimo lo que yo dice que May es buena pero yo no veo por qué si ok por ejemplo si yo veo a Terry yo veo por qué Terry bueno si veo a a a a Andy Bogart yo veo por qué Andy Bogart es malo ahora una pregunta que juego que juego que juego de pelea es a 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 54 ojalá y algún día nosotros poder pasar por allá porque no pero yo no tengo que invitarte tú puedes ir así mismo mira tranquilo porque significa invitarte yo te invito te invito al combo break es como los artistas los artistas invitan te invito a tal éxito no porque yo va a una gente que le encanta de eso quiere una cerveza pero no juegas como ese personaje y que lo que está pasando aquí confirma pero que todos jugadores no saben hacer lo que pasa que ya tienen demasiado nivel y por eso ninguno logra conectar con bueno vamos a ver si gana una señores de carácter es malo en este juego ese carácter no sirve buena jugada se está tirando mi hermanito gratos allá en la romana gracias hermano gratos por el apoyo que siempre mientras tanto sigue la presión la cintura llegó el dolor el remate y se para con un troco fuerte para evitar el castigo y sigue la presión de parte del día chico volcantrón en él no le permitió ayer de la posibilidad se bombea como el mejor con este resultado y viene con la cintura el crash le hizo la jugadita que ella y la mano con la izquierda y luego la derecha dice producto andy es muy malo se ha visto que andy en este juego realmente es la mona de traquear pero parece que está el trayendo los clásicos con la figura de escuelas aire pero hay león hasta aquí también así que yo entiendo que sería una buena opción no 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 pero que alguien está dejando que yo venga así de lo legendario el top aquí el top tipo que dn que tú valía el kof está repartido buena pudo tropical no sé por qué pero mira aquí cómo se lo lleva y empata estos tres por tres para que tú dejas la tanta plepla el marítota venga hacerlo profe sacando la cabeza del finger aquí demostrando su nivel en king of fighters no se va a dejar ganar tenga vinader acaba de importar tim bukele haciendo lo posible para mantenerse en la cima pero no le ha dado chance señores esto aclaró de hecho vuelvan de ley light dice esto parece otro juego de cuando cruzó ver ver su cricero que parece que otro juego y va quien lo está diciendo eso déjame légete bien o sea que dar finger es un marco lo que está diciendo todo lo dijiste tú pero no dice dice el era aquí y se le haré aquí saluda no 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 él va a ser como ahora así que para que no digan más con el juego pero mira 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 yo lo que te digo es más porque yo no veo porque que ya buenas yo estoy pero voy caro tiene un ralph un ralph yo lo veo bien o sea yo me refiero no me digo que no digo que hay jugadores gracias a que cuál es el nuevo bien muchas gracias guás por las felicitaciones 45 añitos cumplimos hoy y aparentamos 30 pero cumplimos 45 no no es mi edad entonces muchas gracias por las felicitaciones se aceptan regalo transferencia por paypal e invitaciones a restaurantes 5 estrellas y hoteles primos de punta cana otro hermano y se mira bien el chulo y cuando los días terribles y gracias hermano huáscar por el feedback y también dice acá nuestro hermano dark x preguntar a él si daigo ver su manera en el trifa y te les e igual de que robertsamber su morenaje o no 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 porque va a parecer provechame su morenaje parece como algo contra robert char aunque en este caso sería provechá encontrada y el que en algo así sí porque no ponga de que amor el aire no sabe ni tirar no sabe ni tirar pata fuerte en ese juego bueno el hijo de coco chica maru y la tercera amores y gracias stranger go por la función al canal y aquí llegó a primera vez vemos a andy haciendo algo le pegó un supercance a pero muy bonito muy bonito es especial para que vea un corazón corazón que brilla ya hasta el especial un clavo del carácter porque especiales se parecen de sanguí que es de que en el sitio si un back drop y ya a la flexión a con el carácter en el piso que es que ya qué belleza de crítica y que es una especial de que de que de que de que va caro yo te digo a ti cuando van a su carácter clavo lo hace esclavos muchos en todos los sentidos todos los sentidos esto miren aquí hay aportar ganando acumulando victoria con andy vio algo ya la seña de victoria de andy en este juego no 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 tremendo bueno dar finger aquí se lleva la victoria y pone estos cuatro por tres dar finger es demasiado fuerte así que es mi hermano usted demasiado fuerte ganando con ante en este juego usted duro y dice nuestro hermanito por aquí dar ex que quisiera es profe en dragon ball etcétera no lo que se está hablando es ignacio contra el mejor especial de versión grupo de la ix 2 los cuales que sale del mundo un poquito inverosímil pero para mí él el final atomic buster vuelve y hay de dvd porque él realmente es el que hace que él disfrute de su de sus habilidades de luchador mediante teatro no grabó no grabó entonces ahí se nota con el final y no y todo la 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 secuencia del del final atomic se siente la 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 hasta la pasión en lo que hace después de ahí de que fue lo que hicieron pero fueron en lo por aquí nuestro hermano ramiro enrique es vamos boicatrón en este en el pecho que usted puede hermano y arranca la fragancia a papito 4 x 3 a finger ganándose mientras tanto boicatrón hace el cambio y trae no robert martínez y como así mandan los estatutos en gana no puede cambiar de carácter pero boicatrón si hace el cambio y viene con robert que él tenía de primer trácter aquí en que tenía dice linea que que triste y quedó en segundo lugar en el último torneo de que no para estar jugando con antes no sabía eso no voy a buscar ese torneo para ver que lo que hace ese carácter porque yo veo que ese carácter hace nada en ese juego pero no pero no es de gratis que tú va a decir que es que me va a poner al guito ahí bueno mira todo lo dijo que rompió el código ya que se rompió el código a todos los tres y ahora pega cuatro a robo podrido ahí rompió el código de jaire y se le requinó así no así que se bombea y lo que es el castigo del marco que el que hace revetan en este momento te bombea él te pega una verdadera fuerte cruzcante es el castigo del marco y una verdadera fuera a un trombo él lo llevó a la máxima potencia te pega por un trombo el tipo pero pero bombea te meto a mí para que tú veas lo que te va a pasar y uno de los como más más fácil de hacer el equipo de las 5 el de con trombo fuerte gachado trombo fuerte gachado son levantado pero mira como te dice que acaban de pegar el trompón incendiario en un 700 de un combito de 20 hits buscate la haider que tú me decías pregúntame de robert chan que él entendía que cobito no podía comer no yo dije que fui a a venator y al al canal de venator y le puedo ganar yo no soy abierto lo que tú quieres al caja de ganatoria por abierto estoy al caja de ganatoria contra sus abiertos declarado cuidado que viene el primer baile cuidado que viene el primer baile se lo lleva no intercambio yo que estaba apostando a primer baile de que de efectiva a cobrar a que le hizo boicatrón ahorita pero está 4 por 3 arriba de efe está cómodo ahora porque ralph le queda apenas un 18.5 de players según la calculadora de franjillo y ahora llega un andy fresco y lo que no sé porque venatoria no cogió a su camino no que está jugando nunca que está calentando que cague no lo que está haciendo él él quiere una subestima luka no 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 es que no está bueno él está solicitando una revancha y aquí llega de efe con el codillo y espaguetillo y pone estos cinco por tres y no es como me decían y es de maldad que se yo dije que no yo dije que en la primera pelea yo dije que podía ganar el codito esa pelea porque está pagando el baile no no le ganaron carácter no está nuestro link que dicen hay todos nuestros links y ahí está link 3 si usted le da ahí ahí abajo te encuentre ahí están todos los lindos de nosotros y está que sí y que sí ticto facebook peter disco hay pal acción todos los links de nosotros están disponibles si usted le da un clic a eso que dice ahí todos los link el pin aclarado están ahí tirando la verdadera crema y ahí está todo busque será ese de nuestro hermano le reaquí aunque robert entonces con quien tú entiendes que venatoria debe jugar contra código mira a nivel ahora mismo tal vez para jugarle con su cambio porque él está buscando carácter ahora mismo pero tiene presión el que el camino de venatoria claro que le debe ganar a codito apuntó para que él era aquí en que va a jugar contra no yo le pongo comparto si él cree que que él era aquí en contra codito que él dice que le va a dar feo o sea que él que le da feo feo no le da no puede que sea pero no le da 5 a 3 a ver si le da feo y ahora trajeron al miau las gemas están y esta especie ya esta pelea de ventaja para kobe y también dependiendo el vizquín no 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 es que kobe cualquiera de los vizquín acá me le da con una tabla es de anillo luego así lo que se anula también con él con él con él con el 1 pero tú tienes que ver a hoy y como que agarrar lo camino y le da para que se compre un lex y la única salida que tienen una esquina es hacer mi diversión y cuando tú le hace mi diversión este vinca para atrás te quita 400 y aquí llegó que lo llevo si efectivamente cómo va a ser que se ha mantenido de pinga por su team clásico o fatal fury y haider en el capitán de los índoles guardias cuando cremas que hay trajeron al miau a ver si lo harán vayan a ver el top 8 de lo que viene que digo perdón desde el top 32 equipo de gatos que va ya le llaman la jauría así que le van así que le llaman en alto nivel llegó el gato a buscársela hay de naciendo bueno mira a cubitos de 2 no no que si el brinco brinca gilet backdash backdash pata backdash trompa backdash gilet al aire por si acaso solamente por si acaso ese problema razón que los hombres tienen testilla no es porque vayan a dar leche es por si acaso míralo aquí le falló la gilet al diente ahora le salió míralo aquí un juego bastante básico combito de 4 se excedió dice por otro pato de 3 gato le pega la gilet al bofo y a boycatrón lo tira por la tercera y el gato no pudo siquiera aruñarlo y ahora viene el turno de ralph la tercera gema del equipo de boycatrón contra el hydrant que está tratando de conseguir su primer baile dice que él va a pagar oh si ya que sabroso él va a cobrarse ese baile que le picó boycatrón ahorita pero viene esquina esquina juego de fireball en un juego que no servir a fireball este es el jugador desproporcionado que es el fighter pero aquí con la barredora se lleva al carácter y evita el baile nuestro querido amado boycatrón directamente desde el salvador timbuleque versus luisa binader 5 por 3 gana binader el primer enfrentamiento vuelvo contigo roberto chávez bueno ahora llegó andy el carácter de que bueno según dicen ahí que crisis está matiendo van a conocer quién era que estaba en ese torneo pero creyó un carácter jugador talentoso no se puede negar que cualquier carácter que él coja lo va a poner a brillar no quieren se queda casi sea bueno ahora pero no va a decir que se vuelve a crítica por la esquina el remate vamos a ver la barredora lo esperan el combo lo falla con un puntito se va y viene con pero que tiene de esto ya que aquí te dio con una tabla entonces como vamos a definir este play es con que porque no tienen el que con cambio este muñeco lleva a venta es un imbloqueable se cubre para el muñeco que lleva ventaja como le lleva ventaja a los dos muñecos le lleva ventajas ahora es porque el macho es malo que está aprendiendo no 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 el código le llevaba el nivel y el código le lleva a nivel laboratorio no pero ustedes no no ustedes que están diciendo que el código le lleva a nivel la venatoria bueno lo que él demostró porque le dio feo eso no quiere decir que lleve nivel 7 a 2 no quiere decir que lleve nivel por eso no amor amor profesional internacional del nivel que le hagan que le ha ganado venatoria aquí espérate que le vaciaron el climax y aquí llegó el problema mire el player se lo chupó y lo deja literalmente en venga aquí por lo de gente muy papi llevo cuidado la tenga con ter y la patada en el bobo para poner estos seis por tres y la cosa se está poniendo fea para boy cartón mira la repetición ahí cuando le aplicó el climax menos 700 búscate la bebé el juego tambor que sabroso dice el reaquín y codito le lleva ahí pero te dijo a quien a quien le lleva a nivel a a venatoria pero eso no se dice de boca es con dinero que se dice ahora ahora yo te digo una cosa le puede ganar una persona a otra y no quiere decir que le lleve ni él vamos a suponer a daigo le ha ganado a jugadores que no tienen más nivel que él pero le han ganado sí o no y claro entonces 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 que tú le puedas ganar a alguien en un match incluso que para el cual un jugador bueno es una culpa de de codito codito muy buen jugador el mejor tal vez de la región y claro claro lo más probable es el mejor código de la región entonces pero o sea tú quieres decir que si él tiene nivel bueno tú lo ponen un torneo en un top 8 donde esté bryant y donde esté jimmy jimmy por ejemplo donde esté el crossover donde termina tú lo ponía ahí y tú me dice que él comience a dar a dar a meter mano y de hecho de hecho si a nivel vamos en ese sentido isaac que él le ganó feo a isaac ha demostrado tenemos a nivel que él porque isaac incluso en el último torneo sacó a mina isaac lo mandó para el último si en el último torneo de 35 lo mandó al lucer ahora yo quiero que tú me diga él era aquí cuando codito a le ha ganado a mera lo mandó para lucer en un torneo o si tú crees que en un torneo donde yo no se encuentre tú va a aportar a que codito lo va a sacar y bueno no no odio contra codito están borrando todo están borrando todo no sé lo que quiere decir pero recuérdense que el robot automáticamente si ustedes dicen una mala palabra va a borrar el comentario es que escribe a la palabra se borran se escribe en mayúsculas se borran el bot no coge eso entonces aquí vamos a king of fighter señores que no estamos hablando de trifighter es que no falta lo que se está tirando aquí y es el timbo leque versus a busque le tipo que el leque pero aquí es busque el respeto para el presidente de esta obra es el presidente buleque contra vinader búscate la papel de la tropecha bueno el gato un carácter bueno el gato un carácter bueno andy que hace antes alto aduque tan y aquí no puedo usar el jugador que la pata esa que va de quien en quien porque queda como menos 17 y se le dan feo tanto de nuevo pero veo si que la técnica de andy es como jugar al al huyendo de pellico huyendo y después van como para lo de df no de andy no no pero no no porque él no es ese no el estilo que está aplicando de efe debe estar haciendo lo que puede de tripa corazones con ese carácter muy básico pero muy bien porque ha tenido el resultado de parte de df no se puede negar ahora viene terry en el hombre del del pavo del que quita el que más quita guau se lo lleva empate las acciones ahora hasta 6 a 3 más charter así que se dice aquí max point vamos a ver si para ver si no más como quiera no importa vamos a ver al tico agito está el tico de nuevo chiquita chiquita barredora fuerte bueno volcatrón pero volcatrón porque será que volcatrón mejora como aporto va para allá el cobillo tuve en su carácter bueno pero me tiene todos los recursos porque no maximizó y lo mataba de ahí aplomar bueno también no sabe se lo va a pegar huy lo fallo el castigo del marco vaya como y ahora lo lleva y se lo muevo que no se mata lo llevo hoy catrón y pone estos 6 x 4 y no es como me decían bebé mira mírate de la repetición papi yo no no papi pero de verdad que falla te convirtió voy yo si te lo va a pegar en el nombre ni para ti le dijo el fil y el espíritu y salió y por qué eso en el copo y pone estos 6 x 4 rapidito recuerden que esto es todo los martes de la noche por chadalu latino aclarado de show pueden ver acá aclarado y un bajo show en twitter e instagram el team de los castes feos la verdadera yo creo que está cambiado para malte para luna y miércoles luna y miércoles dijo él yo no podría posible podría porque pero vamos a ver dice así hay como un sazón cuánto fue el crédito le quitó a robert chan no lo que hay dolor buscate la robert chan no estamos que no falta señores vamos a ver aquí está y maíz y la ruiz el carácter más sexy de equipo fighter versus dalfinger usando a jaire ahora el cacho que la geisha con esos abanicos coqueta el presidente es bukele pregunta quiero tomar un cristal ser era aquí donde íbamos a los jugadores de costa rica bueno en el día de hoy es contra los salvadoreños pero entiendo que se está haciendo una gestión contra los jugadores de costa rica de igual manera y que suscríbete al canal tanto por twitter como en youtube chadalu latino y también en facebook también seguirnos en nuestras redes para que esté saltando cuando se vayan a hacer estos enfrentamientos así que esa es la que hay por aquí mismo será confirma nuestro hermano magnito álvaro magnesio y búscate la papi dice dirén se lo podría lo debo de en ese momento anda carajo efe si ahí tiene que tiene que haber rayado el control para ganar para ganar para ganar a el jugador bueno super ya alequina porque nos dejaron plantados no plantados norma no están en la agenda elegimos días específicos para ir coordinando lo que si mal no recuerdo sucedió es que la gente de costa rica eran jugadores de pc y mira aquí como con ese canso se lleva hoy catrón el round pues bien entiendo que eran jugadores de pc y hubieron dificultades técnicas por las cuales no se pudo ejecutar este macho y huevos es pero no ha sido he dejado de lado y no pospuesto así que tranquilo nuestro hermano que está ahora esto va a pasar desde delante por este canal cada lo latino mientras tanto vuelvo contigo bueno estamos aquí de nuevo señores tirando la crema tremenda la la ejecución de parte de dar finger con su andy que sigue sigue poco a poco no la haciendo cositas arruñando sin embargo ahora trajeron a terry para que resuelva todos los problemas a terry le dejaron todo le dejaron a gato vamos a ver si puede recuperar un poco de la ventaja que tiene ahora mismo voy catrón que le queda gato y le queda también salves le está yendo bien ahora con gato buscando la manera parece que si salta vuelve se libra muy bien salte con chiquito vuelve el bandaco chiquito hay por foco y lo conecta no y que fue esto bueno hay si aprovecho muy bien ahora bueno aquí se va a acabar el trato de nuevo viene df buscando el éxito recibe el golpe vamos a ver salta consigue si por foco de bombea como el mejor y paga el precio voy catrón o frecome a la virgen que es esto roberto la gran esto está así aquí está después nueva vez para esta finca con la posibilidad de que voy catrón ponga estos seis por cinco así que vamos a ver quiénes los recursos son deck y df no se le pone los dedos de mantequilla y le da lo puede lo puede hacer porque es rango y no el bombazo y con eso le aplica la sencillez y ponen estos seis por cinco pues catrón dice que no es suficiente va a venir a reponer y aplicar el aceite no papá el pleito de la noche y de verdad que está candela 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 era aquí como llega con el clavado y le aplica el talento y pone esto seis por cinco la posibilidad de que se vaya a las últimas consecuencias pues catrón no cree en nadie está totalmente ateo los salvadoreños aplicando la sencillez y najib bukele verso luis abinader la posibilidad de que esto se empate está sobre el tapete y esto ya arrancó round one fire adelante roberto chan bueno señores bueno señores bueno señores no me digan nada que al fin que dice que se acaba esto aquí y le lo castigan cacho que en cacho que es de la esquina el salto bajito vuelve cacho que lo está haciendo muy bien ahora voy catrón buscando el espacio para poder llegar en ventaja dalfinger ahora con la oportunidad al ataque lo lleva la esquina pero recibe el golpe en el aire lo tumba bien y lo espera con la gilet pata fuerte no me salte chiquita vuelve la gilet tratando de esperar con el antiaéreo tampoco en este juego tienen fireball que no sirve para nada y antiaéreo que tampoco sirven para nada o sea no se puede jugar antiaéreo aquí porque aquí el salto el salto bajito anula esa esa opción entonces aquí se juegue a salto míralo ahí le dieron con el abanico en el boco y se lo llevaron y ponen esto un down a cero un down para dalfinger todavía conserva su carácter sus tres caracteres volcatrón vamos a ver si logra el baile lo dudo pero trajeron que una estrella de carácter me dicen a mí de los mejores de los buenos sin embargo aquí está dalfinger buscando el éxito recibe el castigo nuevamente vuelve y recibe ya está por mitad vuelve a bueno por ciento muy buena aquí la reacción con el divino vuelve otra vez aquí buscando bueno ya lo pusieron en el player rojo y con el trade aquí se lleva la victoria dalfinger con su antiguo que volcar adelante jorge pao bueno mientras tanto está por aquí nuestro hermanito jack finger tratando de hacerlo estamos ahora empate cada uno con un carácter debajo andy haciendo lo tuyo pero chance calle de que no gane en este juego ha ganado ya tres machos y aquí entró bien convito hasta los combos 8 la barredora de antiaéreo sigue codito contigo y no es el de la romana hoy sí y que el throw a pero andy está dado al pecado tiene sigue la presión tres chiquitos barredora fuente hoy con el juego que llevan al miau lo aruñan feamente ya esto se pone ser point nueva vez parda venga adelante roberto chan bueno estar finger versus bueno esto ha ido a lo profundo y que va a pasar ahora podrá cerrar al finger esto aquí lo hará vamos a ver entonces porque está está tirando crema y tal fin que se mantiene aquí bueno como el esquina tremenda la conversión guau dalfinger con su andy poniéndolo a brillar y que creo que va a cerrar el match ganando con andy para que se callen lo que están diciendo que andy malo hablando pero pero es con andy que va a ganar el 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 mar bueno pero es que esa bola si tú tienes a bola tan lenta y no traspasa fuego eso el clavo a puesta mapa combo el resultado extraño es no confirma cuidado que ante va a ganar no quiere ganar con andy si lo logra y demonio no confirmó porque todo con carácter oye el carácter lo del jugador como el lado con crece hay dado cuidado que está ahora al lado con apenas 12.5 de player y terry bogart un hermano de cesar abusador viene a ver qué es lo que va a pasar y la patada en el bofo y sin más ni menos le aplica la sencillez y con él la victoria llevándoselo aquí de manera un poquito atropellada estaba como que sí y como que si no pero al final logró llevarse la victoria y se corona con la misma nuestro hermano está finga el vince mac mahon de quién hola yo win tenemos la repetición del último momento en el que le aplica la sencillez con terry esto fue rapidito como le aplicaron la patada en el bofo sale de allá creo que fumar las bandas de allá y cinco para atrás anda con el bofo vamos a mover en el bofo y se fue estos siete por cinco arriba dar pinga de jabín a ver si apunta el primer punto de la noche esa es la que hay adelante roberto lágrima chan bueno se sigue la la contienda vamos a ver en el próximo enfrentamiento de bukele contra a bien a ver si vamos a tener a podosto hay no no pero puedo ver su word versus como de van como no entiendo la madre pero también los que pertenecen aquí no lo han ido a van pido acá ok entonces puedo ver su bandido 2k que tan se me recuerda vampirín allá en el conde con una liga que tenía muy durísimo vampirín señores que se habrá hecho vampirín esta es una buena pregunta bueno bueno adelante jorge po dame un minutico bueno entonces señores ya estamos llamando aquí a al viejo podosto para que venga aquí a tirarse la fragancia para poder seguir en esta entrega de la noche de hoy que posto que ahora le toca contra nuestro hermano vampirín 2k vamos a ver cómo les va la noche de hoy a los muchachos que van a estar tirando así que mientras tanto esto es aclarado de show todos los martes y jueves a partir de la noche por chada los latinos recordando seguirnos en nuestras redes como aclarado guión bajo show tanto en twitter como en instagram para que estén al tanto de las novedades que vienen por ahí así que yo quiero saber roberto lagrimachan tu declarado entiendo que tú eres en abinadero y un último que dígame yo soy abinadero abinader aunque perfecto no quiero cuento después no quiero cuento ahora los muchachos lo tenemos en la sala que van a estar tirando la crema nosotros estamos siempre activos para el maceteo borigo va a meterle bien fuerte y ya los muchachos van a tirar esta cremita yo de verdad que gary pirómano que está por ahí timbuke le va tirando por ahí dice nuestro hermano nuestro hermano de efe ahí reconociendo una gran verdad declaró ahí lo dijo a mí yo creo que tengo el efecto de él por aquí que tenemos una cosita es lo eso es robert chan diciéndote así tómalo para ti tranquilo un saludito para ti debe para que no te aflija tranquilo bebé eso eso es parte del deporte dirían en buen dominicano entonces ahora el macho que viene a continuación de la gente dura de los alca rizos podosto de la escuela ya del profesor versus svk vampy 2k que viene a repartir fruta topical vamos a ver si tiene mejor suerte ya que al primer salvadoreño dar finger le aplicó la sencillez yo creo que vampy viene con varias sorpresas porque trae a yo y gachi entonces trae a chermy carga más que hay problema pero del otro equipo están las 3g nada más y nada menos que ral yo y gachi y terry busca de la gente que quiere y que no porque tú sí que yo no yo vengo con todo dice maxwell estudio geek se fue la luz a quien se le fue la luz que nosotros por lo pronto estamos bien aquí bueno señores esto no está fácil no está para nada fácil y seguí yo la conexión era la mejor era el promedio pero bueno mientras tanto se está tirando y arrancó la fragancia rango en falla delante rocha pero bueno aquí en la esquina vamos a ver terry el abusador que cuando se topa ya tú sabes que fuiste y se topa el agua y bueno eso lo que estamos hablando de cuando un carácter es bueno es un carácter bueno pues está perdiendo te topo se resolvió el problema vuelve de nuevo como veis todos con su terno versus vampiris y yo no sé lo que es una acción el barrio oca barrio oca yo me acuerdo de un jugo con leche carne si no la caja la pelufre saca para llevar aquí el equino un saludo para ella la gente de dos datos que tienen los mejores jugos batidas y de república dominicana contacto en la parte como me señores vamos a ver vanessa haciendo la suya y vuelve también es un carácter bueno carácter que resuelve vamos a ver se lleva la carga más con la primera y ahora llega yo y gachi y ambos tienen un joe y entonces tiene también la gema de ral y la carga más vamos a ver porque hasta ahora todo esto lleva la posibilidad del baile tenemos siempre en cuatro tenemos ramón orlando también tenemos a bonice peda la cual es que se gana pero la patada fue muy alta para completar el combo y aquí si no lo estaba muy lejos también porque tiene una guerra de paramos muy buena yo y gachi si tu brinca te pueden pegar de crítica hoy ahí lo agarraron asando batatas se empató esto en vital todo esto muy bien y aquí sí creo que el combo ahí en este caso vamos a ver que viene llega la patada cuidado con la presión en la esquina todos tratando de darle el primer baile a vampi 2k eso va a doler si está negativo efectivamente y con esto se aplica la sencillez y llega el primer baile en este caso vamos a tirarle entonces a boni como que era ahí la repetición como quedó suavecito claro la sencillez apuntándote la primera de su lado de nuestro hermanito la deidad el comandante yo nada me lo como va a pasar feo hermano comandante siempre activo con el vibrenium siempre tirando la mermelada eso está uno por cero arriba por dos todo el tiempo de los alcarrizos agente dura saluditos allá para duval y el kof siempre está apoyando las iniciativas y esto arranca de una termi y pone a la gema alante ral buscando su segundo baile back to back ellos no cogen y que no que tú sí que yo no meses importa yo sí lo hago tiene cintura hoy y llegó el comand garro la corredera le estaban esperando y viene el dolor y del player ya lo tienen ahí con 12.5 de player la posibilidad de que termi haga lo propio ahora a eso se castiga pero no hay firme el combo y ahora viene el buble en el cuidado es tratando de buscar el hoyito para hacerlo pero termi está bien calmada buscando la forma o no el amague del brinco hacia adelante pensaba que iba a ser la lectura el brinco neutral pero el bandaco hace el problema sale paga el peaje pero todavía uy mira acá no tenía vaya barra para cáncer pero sigue la presión de ser y con la barredora se pone el carácter bajo parte de terry entonces ahora busca tela tú adelante roberto lagrín bueno esto es aclarado el show el día de hoy con el viejo país estamos teniendo a abrir a ver sus bukele aquí en la esquina yo creo que son apellidos ya de aquel lado también como que le de aquel lado allí porque le suena así como si fuera de ascendencia árabe y habita ver también es porque no es de que abinader es abinader no es abinader no es abinader no su nombre es abinader su apellido es abinader no es estado español está dominicanizado y está españolizado porque es abinader su apellido iban es también es de fallar y él en el físico de su de su padre se notaba mucho los randos el mitad no tanto porque ya está dominicanizado y además su madre dominicana pero su padre se se notaban los rajes a pegar las felicitaciones en las felicitaciones del presidente de dubai creo que fue él mandó una felicitación al presidente dominicano y puso el nombre como se escribe ya en el día a mí como hay que cosan a ver que es un apellido pero sí entonces bukele y abinader son más o menos por ahí desolados como no me entre el detalle pero aquí es república dominicana en contra guatemala salvador 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 aquí en la esquina vamos a ver él resuelve rápido aquí hay unos caracteres que son resuelve rápido oigamos cuáles son lo que yo es y ganchi lo que es el origen palestino el apellido al bukele su abuelo es él es talma es origen palestino pero acá en en el todo marido palestina allá el centro de europa por ahí medio oriente vamos a ver pero aquí viene lo espera saltate toma lo que te lleva ese carácter bueno salta con el 3 se lo lleva y van p va a buscar acá está poniendo las cosas en orden aquí esta noche en aclarado de show o dos tos tiene que emplearse a fondo vamos a ver qué puede hacer por dos toques está acostumbrado a jugar contra el contra yo en el gas y de 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 del profesor de los al carrizo erica o efe y aquí pero tiene que ajustar tiene que ajustar van p y van pido cada van pido acá demostrando que lo que rodríguez pregunta y que ver y dónde está frangilo bueno yo tener los compromisos laborales que han imposibilitado unirse a la transmisión del día de hoy quizás le dé tiempo a unirse pero es muy probable que no lo podamos tener esta noche tanto esto ya arrancó y búscate la que está una por una bebé bueno vamos a ver si ponemos estos minutos lunes y miércoles no tiene que sacrificar cuatro días de la semana para sus labores hola el día vamos a meter votación la gente no va a seguir como quiera bueno vamos a ponerla de una vez vamos a una encuesta y vamos a montarla atrás y nos perdemos tiempo pues a ver si necesitamos necesitamos eso vamos a ver aquí y todo esto pone bueno lo que pasa es que este muchacho tiene 3 son 3 acaba rápido que se levanta y tocar a ser mi de primero vanessa de segundo y atrás que digo ya yo y gas y el tercero pero casi no le gusta el robo a van pido acá pero estoy hablando de robo y tiene producto las 3 gemas de río y ralph asesinos como así esas son las 3 gemas 3 gemas de río y ralph y él no tiene antiguo nadie tiene ahí y aquí en estos países que hace que hay demasiada gente jugando con luz y se acaba 4 20 desde twitch vampi se lo lleva bola 8 cantada hay cantado ya no pero no no pero no porque lo número de lotería salga no 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 antes de que salgan o la 8 cantada se lo llevaba a los declarado está abierto gracias a jose rafael domínguez martínez por suscribirse al canal gracias hermano por el apoyo recordándoles también que pueden hacer sus donaciones mediante el super chat y también está la opción de paypal y patria donde tienen que darle link acá donde ves de todos nuestros links pueden ver ahí toda la información es parte de nosotros mientras tanto vuelvo contigo roberto chávez bueno sigue la contienda se está tirando señores se está tirando aquí le topan tengo que tengo que decir que el cambio acá juega muy bien yo me da los aspectos básicos del juego se defiende bien no es un jugador vamos a decir que un jugador súper extraordinario pero si es muy buen jugador que viendo que va a pino acá hace muy bien su trabajo se la busca el muchachos vamos a ver van esta chiquito chiquito lo espera muy bien se va a acabar ahí no no remató prefiere guardar recursos porque real desde que confirma se prende para barra y ya y ahora mira lo hacen pagar por ese chinguele dejaste me quitaron medio player no 70 por ciento 60 por ciento ahora sí pero tú pudiste evitar 60 por ciento si lo hubiese rematado pero no los rematantes decidiste guardaba rico se quedó ahí así son las cosas lo que son las cosas que es peligroso este juego se gana salto vamos a ver se fue podoso ahora tratando de recuperarse con su brazo buena en el aire bien de nuevo la continuación lo va a llevar necesita terminar con yo y gai que es peligroso el combo máximo salta de nuevo no consigue nada es el turno ahora de vampi 2k de atacar buscando la distancia no consigue nadie busca distancia nuevamente pero logra el trade ahora podosto y se pone todo por una te dije que podosto te dije que voy a podosto te dije que voy a podosto con un coin de boca nada más no de boca nada más adelante Jorge Po bueno pues entonces aquí dice nuestro hermano J. Wills desde Twitch que por andar guardando barras casi se lo llevan los ojos quito cuidadito que te aplica la sencillez como que la verdad que esto está prendido en candela que vamos a ver que logra hacer ahora Bambi tiene su gente apoyándolo ahí desde El Salvador Tim Bukele ahora mismo está una por cero ya que Darkfinger se impuso sobre Boicatron pero ya está aquí ahora un nuevo participante del team de El Salvador versus Dominicana vamos a ver como sale la fragancia ahora la patada de parte de Jeremy uy que bueno el brinco neutral para el castigo máximo más también son 350 bebé que hacemos en el Lertuelo gana Tessy vuelve el brinco la confirmación con el Crash Shoot sigue la presión el Fargo el pokeo de la patada fuerte en el Bofo sigue la presión de parte de Terry uy que rico la Antiaerion Point de parte de Podosto sigue avanza con la pequeña pequeña tiene barra y lo aruña lo muerde cuidado Jeremy no es uy el intercambio en el E2 World se lo lleva y Jeremy cae abatida frente a Terry Bogart tiene un personaje debajo tras tanto Toto haciendo la suya y ahora le toca el turno contra Vanessa la carga macos de Kino Fighter 15 adelante Roberto bueno esto no es para menos aquí está Vanessa la longaniza de combo en la esquina no coge esa y eso que contra Terry pero si Terry la agarra mírenlo aquí ahora mira el desquite ven acá ven acá ven acá ah no se paró por chiquito chiquito por poco y se lo llevan el Racing Tackle muy buena ahora se mantiene la presión en la esquina buscando poder conectar ahora Polosto pero recibe la patada tremenda la patada de parte de Bumpy 2K haciendo de la suya muy bien de parte de Bumpy se está defendiendo bien aquí está Polosto con Yohigashi el Tiger Puff el combo la combinación la Tiger Lee no consigue a nadie ahora Vanessa buscando poder la distancia corta si le topa ya ustedes saben vuelve a buscar distancia usando los recursos para hacer el reversal vuelve de nuevo patada en la esquina peligrosa aquí Vanessa la combinación vuelve y se la retira de aquí y consigue el Tiger Lee luego del Fireball y empata las acciones ahora mirenlo aquí menor match vamos a ver cuál es mejor de los dos el Tiger Puff Tiger Puff se mantiene se mantiene haciendo de las suyas Podosto defendiéndose en la esquina logra castigarlo fuertemente luego de haber usado su reversal viene de nuevo con el extra jump en el aire miren como es ah pero es un carácter bueno es un carácter bueno no como ande ahí pellicando 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 y pellicando y pellicando y pellicando porque pega el combo y ay y resuelve tanto pellicando este juego no pellicando que queremos mira como es ahí tan 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 pam 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 es el baile que se acabó no lo queremos ver aquí con el Tiger ni se lo lleva y Podosto pone la tercera dímelo tú Joder Puff pero no es como me decían bebé y ahí como le aplicó la sencillez en la esquina en el Naki Naki aplicándole el talento que raíz de tiger pa y buscando el hoyo el tiger ni antiaéreo lo estaba esperando a buena respuesta y de parte de productos poniendo estos tres por una rapidito en esta transmisión de equino fighters por acá por echar a luz latino luego se gana saltos no es de la verdad en este juego se gana asalto a corredero y brinco bajito es la mecánica de que no parte lamentablemente desde los tiempos de playas las quejas que ha dicho mucha gente sabemos que ellos han hecho una variedad de la cancelación de combos etcétera etcétera pero esa esencia es lo que se ha ido repitiendo de año en año a decir por las diferentes entregas decía frangilo esperamos que ellos en esta entrega le dediquen realmente varios años al juego que le permitan realmente hacer del juego algo que la gente pueda desarrollarse porque ese estilo de que ellos querían hacer un juego todos los años bueno pues nunca te deja como matarte no como no es el caso de las versiones de otras compañías donde juego puede estar cinco seis siete años que teniendo mejoras continuas y siguiendo creciendo dentro del juego con los cambios que son permitidos ahora con las actualizaciones y esperemos que realmente agentes de snk hagan lo propio permitan que los muchachos sigan tirando crema como se está tirando aquí así que adelante bueno se sigue en lo mismo y empezaron como eso vamos a ver ahora qué sucede porque todo esto ya que creía que creía que todo esto es top 5 de la liga como fallos de la república dominicana como me dicen a mí o no así no diría top 5 top 5 no para cantar el profesor pero en alcarrizo quien es después del profesor o tito KOF lo tiró por la tercera podoto en el torneo y total agrio me dicen que en la liga me dicen que en la liga podoto el segundo lo puede ah bueno yo sé que realmente desconozco entiendo que su nombre ha sonado bastante en lo que sí que le está ahí en top de los alcarrizos estén en top 3 pero de la liga en general no creo que sea por cita en lo que le anda el anda en el top 3 no creo que se ha tocado pero que lo alcarrizo es prácticamente la mezcla porque de fuera de la carretera no matan cricero y la cabra ya después de ahí después está y cero la cabra erica oefe antes se te olvidó antes se te olvidó que se te llama el que vino de que apareció de que den agua el torneo bueno pero es que hoy es que lo que pasa en el torneo en el torneo un malo muy malo está por encima de todo no 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 a los repartidos fototropical pero fea pero muy malo porque tiró a 10 por la tercera dos veces tomando a luz también volvió despacho y aquí llegó el clima o si lo de hoy en la cara mira seguí yo que llena el top 5 así me lo confirma dice coco cricero eric a bueno pues así como dice robert chan el grobel y cricero y después los tres son los carlos buscate la bebé yo entiendo que hasta que no se tiene una cremita muy malo contra contra todos los tocados no puede hablar porque mamá muy malo claro pero tú vas pero que un abrazo un abrazo porque mi hermano y aquí con ese con ese crítico le aplica la sencillez y vuelve todo esto aplicarle la sencillez porque aquí el que me estaba lavando tengo que comentar que los los nombres estaban erróneos arriba pero esto está cuatro por una para los que estaban viendo la habitación ahí y seguí yo como malo no le lleva a gerald tonia braulio ante que vi excelente le pedí que dice buen styling para cerrar el round gracias por el feedback y el apoyo y de igual manera rakitix 7 dice buenas noches amigos gracias a ti por el apoyo también así que vamos a ver cómo es la fragancia nuestro hermano guillo dándonos la información de primera mano agradecemos en sobremanera las informaciones que nos está suministrando mientras tanto está cuatro por una y vuelve el pleito adelante robert chan bueno no es tan fácil como dice por aquí no es tan fácil pero señores en esta línea de pero averiguó a quién oye para que excusa me en respuesta y lo que ya mi punto estamos hablando de ahorita no que si me engargo sus tanejos quién fue el cuarto en el torneo de que se muestra la quinta malo solamente perdiendo de quién de cricero y de rica oeste él quedó por encima de levi quedó por encima de podote quedó por encima de tito cayó por la tercera lo mandó a lucer y después lo sacó del torneo o sea que dejó un marco no no que muy malo tratar abuelo de df en este producto y abierto que me toca búscate la papi adelante robert chan pero tú va a hablar de feo ahí habla de feo después no quiero verte voy a viento no quiero verte pagando ahí aquí en la esquina vamos a ver tan chiquita golpe viene terry el acaba rápido pero lo acabaron a él se lo lleva por dos está agrio 4 a 1 lleva a vampir a vampir 2k estoy abierto a mamá lo dije ya él dice que él va a él le han aplicado a bambi me dijeron que va a piganas como la 8 de allá ya va a pijas ya para que no estuviera parado 2 de parte de cuenta si todos que no está haciendo nada de todas las ventajas de dando ventajas no yo vi el personaje como esto no viene a ver cuando no viene a ver el está como para ove no parece que hay un problema que está hablando con el temita desde la acera porque está tirando tropa fuerte al aire nada más y golpes parece que hay un tema de lo que pasa tanto está tirando vuelvo contigo vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los muchachos y en lo que en lo que vuelve la acción señores vamos a ver que dicen los muchachos en el chat dice dice guillo yo juego en mi horario de juego en las 11 pm y aún tenía un control en las manos a esa hora ya estoy durmiendo y ahora que tú estás haciendo porque son las 11 que se llama de walking deambulando aunque lo que estaba haciendo 23 string de web está ocupando el cuerpo de otro van a parar y ser muy malo no le gana ayer al ni a tito ni a braulio dice que están poniendo claro jorge lo pone tira y está hablando sin saber ya de efe te está diciendo que lo que con la liga de que no falle quería el que él mente dice él él no dice que él le gana por dice que él mente que no le ganamos malo pero dice que él mente pero soporta un money match pero sumo malo dice guillo eso también bien llega leonet leonet juan carlos dice sólo a mí no le puedo subir la calidad del streaming que si es sólo él o no lo que no puede subirle la calidad al streaming subirle la calidad porque pero a qué te refieres hermano porque el streaming está tirando 1080p a 60 cuadros es la máxima calidad disponible para hacer streaming ya no hay otra calidad por encima de esa o te referirás a bajarla porque si es a subirla y está disponible en todos los rangos desde 144 p que arrácame la vista hasta 1080p 60 cuadros por segundo que es la mejor calidad ofrecida en un streaming en vivo de igual manera tanto por twitch como por youtube en la clara o team tiene todas las calidades disponibles y que revalúa la pregunta porque quizás no la entendimos a qué te refieres pero tanto en twitch como en youtube en la clara o team tiene todas las calidades disponibles para que se acomoden a la velocidad que tengan disponibles de internet en nuestros nuestro público que vamos a checar a la querida audiencia y nuestra querida audiencia de nuestro hermano el évil le dice vamos a aportar dos mil pesos un primero a dieguillo versus el évil el évil es terrible el évil no pierde un chance para tirar piquete a los ojos señores está cuatro por dos reporta y nuestro hermano podoto que su control estuvo dando problemas mientras tanto está cuatro a dos bueno bueno eso va a ser vamos a hacer una prueba porque el control de todos está dando problemas así que vamos a ver lo que ellos van a hacer en su prueba vamos a seguir que ellos sigan ahí atrás porque es una prueba que están haciendo porque el control de producto está dándole problemas en dos botones porque estaba cuatro por una y obviamente eso no es problema del compañero salvadoreño nuestro hermano bambi 2k por ende valió el macho y hay puso cuatro por dos oye lo que ellos están probando de dos mil con todo lo que no sean coco y cri y eric o sea es la más respeta a tres gentes dice el évil que él vaya a dos mil si no a coco si no es cri o eric o efe que venga y que podoto que venga que que tito tecao que venga de efe que venga pero es muy malo que venga dice braulio pero está tremendo braulio lo que yo digo de levi lo que vuelve con la misma y siempre ha tenido esa actitud inquebrantable no importa lo feo que le den y él tiene su nivel este juego se acomoda perfectamente a su estilo lo que le vil es de armas tomar contra cualquiera y guillo está por ahí dice un primero a 10 versus versus general también contra cualquiera de dos mil primero a diez de iguales vil que está abierto oye como que está la fraga abierto débil no tiene mundo dice aquí el acorazate el acorazate de hecho se cambió el se arregló el ni que decía el acorazado y se puso su nombre como como fue bautizado de la liga el acorazate dice a pero creo que muy malo los puede matar a los tres míralo ahí como lo dice la acorazate baby porque yo parece como que la gente se le olvidó lo que muy malo hizo en el torneo se le olvidó mal de dios para todo el mundo quedó cuarto lugar señores esto no improvisado a que no se la quieran dar es otra cosa pero muy malo repartió fruta tropical entonces dice yo le he visto dándole tabla alguno de los mencionados incluso sale vil diciendo que muy malo está por encima entonces un malo yo entiendo tiene su nivel tiene una fratería cerca de su casa lo compró que no se la quieran dar es otra fragancia pero yo lo que he visto de muy malo es que está repartiendo fruta tropical en este juego malo originalmente sin mal no recuerdo de la liga de mortal komba bueno el nombre de la liga entiendo que sí pero yo entiendo que muy malo ha hecho muy buen trabajo y quedar cuarto lugar donde estaban tantos toros inscritos en este torneo entiendo que se dice se vio se vio lo que hizo te entiendo en este punto no tiene muchas cosas que decir porque muy malo lo tiró por la tercera no una dos veces en el torneo mandando las luces y luego eliminando los entonces no sólo dijiste tú yo simplemente dije lo que pasó en el torneo es que muy malo lo tiró por la tercera plain and simple si usted va al torneo de hasta las 15 en es más y si usted busca el standing es más que lo voy a copiar para que pero eso eso no quiere decir que él sea humano no soy problema suyo lo que quiera decir no quiere decir es un problema mío yo estoy diciendo lo que pasó lo que pasó fue ahí tengo él ahí le puse el día más un vaso es que malo ahora le dio para el lucero y en el lucero y lo tiró por la tercera también después de ahí que tú tienes que decir de muy malo que un maco eso es lo que yo veo las evidencias por ahí llega nuestro hermano darumán david román dice saludos a levil dice le perique como está toda la gente suscrito también al canal por youtube gracias perique por el apoyo y tu suscripción al canal va a llegar ahí en un momentico cuando nos llega ahí el sistema automáticamente da la notificación ahí así que gracias por tu comentario y por el apoyo así que mientras tanto los muchachos están haciendo sus pruebas de lugar para saber si se puede o no se puede vamos a ver si es chicle que mastica la chiva ok entonces vamos a ver cómo es posible dice la coraza de no por el torneo muy malo en salas le ha dado tabla estando ahí espectador aunque hoy día las cosas son diferentes no creo que tengan un robo con esto yo entiendo que hay que darse la oportunidad esto es lo que hace la competencia sana crecer que se tienen los money matches y que se tienen las competencias y los retos eso es lo que hace que las ligas crezcan que yo entiendo que es un buen momento para que nuestro hermano muy malo iré una vainilla está contra el évil que anda por ahí contra podoto contra los muchachos entonces esa es la que yo entiendo es la buena mientras tanto vamos a ver los muchachos están reportando ahí el temita que tienen con con el lag vamos a ver entonces señores mientras tanto los muchachos están ahí tirando dice braulio eso es mentira él nunca ha dicho que muy malo esté por encima si no pregúntale el mismo ahi que le dijiste es habladora la cuera sate ah pero parece que hay bublan dice podoto que está red y ya y que no no tienen tienen para allá tienen crema papi esto está cuatro por dos arriba podoto directamente desde los alcarrizos saluditos allá duvalier kof el profesor de los alcarrizos nuestro hermano eric pérez está por allá siempre tirando el profesor vampi 2k desde el salvador timbukele versus abinader vamos a ver cómo sale la fragancia y ya se hicieron los cambios de lugar parece que ya el control hizo lo que iba a hacer y esto es round one fire adelante robert chan vamos arriba de una vez viene vampy viene vampy con un nuevo aire podoto que le ganaron esa porque el control de que falló que va a llegar rara pero mueve y aquí llevando la ventaja ahora podemos resaltar muy bien mantiene la presión salta de nuevo con este como y eso se va a acabar cuando existe ese carácter o fresco o dios terrible hogar uno de mi carácter favorito pero está demasiado abusador en este juego no me gustan los carácteres tan abusador ahora hay que saber jugar con él sí pero evidentemente lo pusieron medio superman salta de nuevo a pero racing en la interrupción salta de nuevo bueno le va muy bien a vampirin parece que una vampira este carácter que tiene no sé cómo le llaman el isabel papi el isabel ah bueno muy bien castiga muy bien ahora vuelve otra vez y se bombea y vuelven y lo castiga con el safe jump consigue podosto el segundo carácter down y vamos ahora llegó mike iranui a buscar el éxito para que evitar que podosto completa el baile de esta noche en la victoria pero no ahí está mai ah mira tuve yo no había visto esa jugadita que hizo mai ahí se llevó a cara yo voy a buscar hasta el bueno ahora no está no está no está de los torno de la gema no ya vaya buena pero no es no creo que esté como como terri y yo y vaina no 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 parece a mí que de las mujeres ahí está vanessa super abusadora toquilla como es de dolores dolores no en la vida el otro a krik como que se llama la vaina de arena y no ok ok entonces esos caracteres y tal que están medio roto te Esto es solo un lugar a la Life Worldwide a esta límite, o te conmemorarse de la Llanzada mundial en el mundo. ¡Esto es solo un lugar de la luta Mundial Worldwide! ¡Ahhh, ahhh, no se sabe de cómo lo atacan a esta luta Mundial a esta luta Mundial! Ah, pero ¿Y cómo es el asunto? Tremendo el nivel Bueno, dice ahí Leperique que Atena es una abusadora Tú sabes que Atena Tenía un infinito, creo que se lo quitaron En el último parche Pero ella estaba Agria, estaba alcohólico Pero ya creo que En el parche último le pasaron la mano Le quitaron un infinito que tenía ahí clavillito Así que esa es la buena Pero bueno, el Wisponish muy bueno ahí De parte de Podosto para llevarse La pelea y poner estos Cinco por dos Y siguen las gemas ahí Los muchachos se quedaron cada quien con su equipo Creo que viene ahora Nueva vez Con Atena Tratando de hacerlo Dice Level tirándole piqueta los ojos a la corazate Que meta dos mil A ver que lo que Mete dos mil Mete un coin baby Mete un coin Papito Qué bueno Señores recuerden que pueden suscribirse al canal Dar la campanita Y activar las Para que les lleguen las notificaciones Cuando Vamos más contenido Esto va a ser Estamos Vamos a plantear una encuesta Que la vamos a pasar por todos los grupos Y por nuestras redes Para cambiar la fecha Los días de nuestras transmisiones Lunes y miércoles Es de martes y jueves Para ver si podemos Hacer ese cambio Y reorganizar Los proyectos Y las cosas que se han ido dando En miércoles Sería Bastante Interesante Lunes y miércoles Para variar ¿No? Esa es la buena Mientras tanto Ya empezó el matchup Nueva vez Sigo contigo Bueno señores Podosto Que yo A mi no sé por qué me da risa Tanto ese niño Podosto ¿Qué quieres dicen Podosto? A él A Gerard Sí Pero yo me imagino La cara de una gente Que le digan Podosto ¿Tú te imaginas La cara de un otro ¿Por qué no? No pero te la voy a presentar Ahorita La cara Ah bueno Sí porque Por ejemplo A Mono Piar De Puerto Rico Tú le ves la cara A Mono Y tú le digas Ah por eso Que le dice Mono Pero yo no me imagino A una gente Que le digan Podosto Podosto Vamos a ver Señores The King of Fighters The King of Fighters Ah pero Esto está Encendido Ah bueno Yo estoy recibiendo Mensajes por toda parte De felicitaciones Gente Invitándome a su villa Que me van a mandar Un día privado Y cosas Freco Señores Yo no sabía Que yo era tan famoso La gente se creyó Eso de que de Robert Channels Daigo de Latinoamérica Señores Eso es un relajo Oh pues yo cumplo año Hay gente con fiesta privada Dice que en mi honor El cumpleaños De Robert Channels Tranquilo 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 Papi Estamos en King of Fighters Ahora Buena Oh Bumpy Con su Joy Tratando de detener La investida De este Rivo Falla Y lo castigan en la esquina Salta Consigue el throw Vuelve otra vez Se rompió Pero no pudieron castigarlo Salta de nuevo Salto y salto Dos para atrás Y Fireball A ver Como la que menciona Salto para adelante Salto para atrás Dos para atrás Y el tiro Se le hace nada Se encuentra que siempre funciona Esperando ahora La oportunidad Está llenando barras Pues toma ahí Tu remolino Y se lo lleva Bumpy Y le tumban a Terry La posibilidad Del 3 con 1 Pero no le queda Mucha Vida A nuestro amigo Bumpy 2K Dice Robert Pero tu no tienes cara De Chan Tu tienes cara De Chan Ah pero que yo tengo cara De Chan Si No No tengo cara De Chan Los Chan Son Son chinos O asiáticos De hecho Hay gente que piensa Que soy Que yo me veo asiático Por el fin Y que es Robert Chan Porque hay Aquí hay gente Que se llama así Robert Chan De verdad Que el nombre De ellos Robert Chan Yo conocí uno O no No conocí uno Que supe de uno Ah tu eres Robert Chan Dijo si yo soy Robert Chan Y se empezaba a hablar Una gente Dijo cuando No 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 Pero Digo pero tu te como equivocaba Lo que tu me dijiste Que eres Robert Chan Si pero Si pero Y era un chino Hay un chino Que le llama Robert Chan Un gran fight Y se llama así Robert Chan Bueno aquí se lleva La victoria Se lleva la victoria Otra vez Y pone esto 6 por 2 La cosa viene Como agria Si mal no recuerdo Robert Chan Que aparece Cuando tu haces Cualquier búsqueda En youtube O lo que sea Creo que es un doctor Ah si No recuerdo Si Hay un doctor Un doctor famoso Que su nombre es Robert Chan Ya por eso por ahí Te cacharon Por eso que Robert Chan No me yo digo aquí En el país Es Robert Chan Pero si es Robert Chan Todos juntos Solamente hay un único Inigualable Adelante Robert Chan Si yo digo aquí En el país Eh Que hay una familia De asiáticos Que hay uno Que se llama Robert Chan Entonces una vez Comenzaron a hablarme Diciéndome Dije que no Que si yo Cuanto Que por aquí Digo pero No pero Pero tu no eres Robert Chan Si pero yo no soy Porque me estaban diciendo Como de cosas de chino Cosas de esas Digo no pero Que yo no soy asiático Pero tu eres Robert Chan Digo si Pero es que es un nick Que yo tengo El tipo Ah Pero que yo creía Que tu eres Robert Chan De la familia Chan Digo no Yo no sabía Que había una familia Chan Que se que había Alguien que se llamaba Rocío Hay un culano Que se llama Robert Chan No hay uno Me dice que no No hay un solo Que hay Que hay varios Pero que creía Que estaba hablando Con Robert Chan El asiático Y yo no Es mi nick De jugador Yo no tengo cara De Chan No creo Que tenga cara De Chan Yo tengo cara De Robert Como Robert Redford Pero ni comiendo El troux Le pega aquí A Redford Aunque ya El pobre Terry Tiene apenas Un 1.5 De player Vamos a ver Que el tiempo Le dio de player De eso si yo tengo cara De Robert 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 García Mira como es Robert García Aquí En King of Fighters Robert García Como es Mucho menos El Robert García De aquí Es Papichuli La moña Con un bigotico Con un bigotico Desgraciado Que le han puesto Porque el Robert García Del clásico De Art of Fighting Era un tipo Clean Este viene Con un bigotico Que parece así Con un torero Uy que rico El supercancel Ahí de parte De Podoto Cuidado Demostrando por qué Es parte del top 5 De la liga Oye eso va a doler Y creo que se lo va a llevar Efectiva Uy no Lo dejó Ay Que pasó Que viene Uy lo pudo confirmar ahí Guerra de Fireball Para ver si lo logra Y el D-Pion Point De parte de Vampiro Para poner a Terry En el piso Ahora ves el turno De Joey Higashi Vamos a ver Si es Chicle Que mastica la chiva Porque Vampiro dice Que no se va a ir En esa forma Va a morir Peleando en la cara Adelante Bueno Va a pelear A Remolino Va a morir Ahora Van en la esquina Con el combo El codazo Y de esta manera Con un perfecto Se lleva Podosto Al segundo carácter Y llega al final Podosto Con dos Versus uno Tendría aquí Que hacer un combate Tremendo Vampiro 2K Podosto notan eso No Está por terminar Todo aquí Joe vs Joe En la esquina El combo Acaba de activar Miren 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 Como en el aire Y vean Ra 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 No Los 15 Vuelve Lo lleva a la esquina Y con el remolino Lo ponen a dar vueltas Y se lleva la victoria Podosto 7 por 2 Sobre Banfield 2K Y sigue Abinadech Dominando You Win Imagino cuando era De que un mini Cosa Puede ser Ahí se bombeó con el CA Pero no hubo nada Y tranquilito con ese Fireball Lo terminó de chipear Para llevarse Estos 7 por 2 Y el team Abinadech Está 2 por 0 Sobre el team Bukele Esa es la que hay Mientras tanto Vamos a meterle bien fuerte Dice Kobe RD Terry The Point Mientras tanto Vuelvo contigo Roberto Lagrimachan Bueno señores Esto es King of Fighters 15 En esta noche Del Martes 10 De mayo Día del Fallecimiento Del Gran líder Dominicano Político José Francisco Peña Gómez Toda una Leyenda De la política De la República Dominicana Gran dirigente Del partido Revolucionario Dominicano Un dominicano Notable Y día del Nacimiento De otro Dominicano Notable Robert Martínez A.K.A. Robert Chang Un servidor Cumpleaño Hoy Sigo Todavía hasta las 12 Estoy recibiendo Los regalos De mis De las personas De mis fans Y todos los que quieran Acepto Oigan como es el asunto De ahí para arriba Oigan Oigan como es el asunto Si me va a mandar un wiki Si es un wiki Que usted me va a mandar De Johnny Walker Etiqueta verde Para arriba De ahí para arriba Verde Gold Latino Azul Así De ahí para arriba Acepto Fines de semana En Punta Cana En hoteles premium Nada más Invitaciones Restaurantes Que tengan 5 estrellas Revisión De ahí para arriba Y Y si usted cree que es algo muy exclusivo Muy gourmet Y otra cosa Usted me llama para ver Para yo ver Si yo me animo Y si es chimichurri Del bacano Para arriba O puede haber Cierta versión Chimichurri Que es Chimichurri Y épica pollo Puede ser Joa El Viva Del 9 O puede ser Cualquier chino Yo no como Yo no como Yo no como Yo no como eso No no ¿Qué es Yaroba? ¿Tiene que ser de Santiago O puede ser de la que hacen En los chimichurris normales? ¿Qué es Yaroba? ¿Qué es eso Yaroba? ¿Qué es Yaroba? ¿Y es Hot 2? ¿Tiene que ser rico Hot 2 O puede ser de cualquiera? A que tú no vayas informando Yo no como Pero el último que comí Era uno de Nathan Que era muy bueno De verdad Pero él no como Hot 2 tampoco ¿Comida rápida? A mí no me hablan de comida rápida Yo voy a comer Una hamburguesa Pregúntale a nuestro hermano Van Plátano por ahí Don Ron Lavagallo No te toca Solamente Don Ron O tú con un King Label Tú lo haces No no King Label Oiga como es Oiga oiga Johnny Walker Green Label El verde De Malta Te puede brindarme Macallan Él puede brindar Jack Daniel Jack Daniel lo acepto también Bueno pues mira Te mandan ahí un regalito Nuestro hermano Maxwell Nos manda 100 bits Mediante Twitch Gracias Maxwell Quien también es un miembro del canal Apreciado hermano Todas las donaciones Hasta de un peso Son recibidas Eso sí Donaciones por Twitch Donaciones por aquí Por YouTube Al aclarar Todas son recibidas Hasta de un peso Eso sí Pero el tema De verdad De que Chimmy Bajen a mí Chimmy Yo no como eso Chimmy ¿Qué es eso? Eso es de allá De no sé Estamos hablando De este arracabaca Que se creen Barrio nuevo Comiendo dos Chimmy No uno No dos Se metía Ahora él no come Chimmy Chimmy del toleto De carne perro No siquiera De carne premium Carne perro Pero nunca te lo aprovechan Oigan Bueno Pero esas son etapas Uno supera Vamos a ver Comenzó el pleito Aquí en la esquina El Evil Versus SNK 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 No es TVB SVK Ale SVK Salvador SV Ávlo Ok Está bien Vamos a decirle Yo te debería decir Un Educated Kids Ahí dice KOF 1994 Agosto 25 Yo me debería decir Que esto es una referencia A la fecha del lanzamiento De la primera Kino Fighters 25 de agosto 1994 Me voy a atrever A tirar esa guayaba Y la guapo A veces es así Pero me dijeron Que Morena Era duro Pero en la 93 ¿En la 93? No hay Kino Fighters 93 Hoy lo dijo Que era duro La 93 Yo creo que él no estaba nacido En el 93 Porque Morenaje Quede para acá Es un muchacho No te confunda No te confunda Con Morenaje Que llegó ahora el Evil Con su Rock Howard Por ahí viene el papá El viejo Jizzy Viene ahora en el nuevo DLC Que viene con Yamazaki Billy Kane Y Jizzy Howard Ese DLC va a estar Explosivo De acá Nuestro queridísimo Joker Kino Fighters Dice Buenas noches amigos Saludos desde El Salvador Gracias a ti Por el apoyo Bueno Dice por aquí Nuestro hermano Guillo Eso lo publiqué En Twitter Ese easter egg Ah mira Yo no sabía Eso fue lo que le llaman Los rubios Uneducated guests Por la fecha Me imaginé Que era La fecha de lanzamiento Agosto 25 1994 Gracias hermano Dice Max Si ya lo corregimos Max Gracias hermano Por el feedback Recuerden señores Que esta transmisión Llega a ustedes Gracias al apoyo Que nos dan Tanto por Twitch Como por YouTube Donaciones Los miembros del canal Para que este tipo De iniciativas puedan seguir Permanentes en el tiempo Así que recuerden Unirse al canal Tenemos unos planes De ahí Más que Affordable Para la gente Que están accesibles Ahí lo pueden hacer De verdad que Pueden disfrutar De unos Unos perks Especiales Que tenemos Para ese grupo Ahí mira Cómo llegó ahí El cancel Y mira el dolor Oh lo dropió El combo Ahí El heavy Pero sigue El buble Digo perdón Alexis fue quien Dropió el combo Y el racing tackle Ahí papi No me ven que No tra la mina Hoy con la patada En el bofo Se pone esto Ahora en iguales condiciones Porque tenía suficiente tiempo Que hay problemas ahora Porque entonces Tiene a Terry completo El primo hermano Es César Terry el abusador Contra nada más y nada menos Que Tokicha Que hace su aparición Aquí papi Y vamos a ver ahí Robert Chanto Uy míralo ahí O el dolor Sí Va a maximizar Claro ¿Cómo va a ser 350? Uy el brinco Ambiguo Por detrás Dropea el combo De todas maneras Logra entrar En problemas el heavy Vamos a ver Perdón En problemas Alexis Porque el heavy Le tiene a dolorita Regado Uy dolores Baña el lodo Literalmente Aquí llegó Un hit Con visto de 4 La presión de parte De Alexis en la esquina Vamos a ver Si logra hacerlo El bandaku El pequeño No estuvo al rango Sigue tirando bandaku Pequeño Buscando barra Y ahí lo capturaron Cuidado Uy sí No tenía barra Para cancel Ahora sí lo tiene Vamos a ver Cuidado El guard cancel De parte De el heavy Haciendo de ganar La distancia En problemas Cualquier cosita Si lo aruña Lo muerde Tiene una barra Terry El brinco Si logra llevárselo Y pone el número A la casa El heavy Picalante Como decimos En buen dominicano Mira como Toquicha Te lleva Tres horas Salta pa' aquí Salta pa' allí Salta pa' aquí Salta pa' freco Y salta Y salta Y salta Dale pata chiquita Barredora Y vaina Freco Corre más Dice nuestro hermano Guillo Él entiende Que el team Abinader Debe ser reelegido Con temas Team de América Nos interesa El team Biden Y ahí después El team Bueno Está medio hálcol ahí Porque no tenemos Ningún team En Rusia Pero Entendemos que Deben haber varios Team Biden Te van a tocar Team Biden Team Kamala Harris Hasta te pueden salir De cualquier senador Se juega bien Con el East Coast Claro que sí Si tú estás jugando Con el Salvador Con el East Coast Tú juegas muerto A risa papi East Coast y West Coast Recuerda que Carpeiron Estaba en España Y jugó la primera presentación De abierto Que hicimos Y este pleito Arrancó adelante Roberto Chan Bueno Vamos arriba Entonces Hay que Traer a Chris A Chris G Para que se entrete a Chris 0 A ver cómo le va La batalla de los Chris 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 Vamos a ver Chris Ah no Este no es Chris Vamos a ver El equipo Oh Pero tremenda El Evil Ya Ah no Le dieron Fue a Levil Unos pecosones El Evil Tenía gato Si Ahora viene Con Rock Howard Es un invento De Levil Dice que Rock Howard Es un carácter malo Aquí también Pregunta Scorpion Si hay Rare Bear O Piaru 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 Jugamos Aquí en Ares Adiós Scorpion O Twitch Y que mientras tanto La carga Macos Hace lo propio Esto se va a hacer Todo Ah no Dropea ahí Vuelve y entra Por debajo Y se llevan A Rock Howard Sin preguntarle Y va camino Al baile Lo veo ya Con el vestidito De Novi Llega ahora Tokicha A ver si Puedes Rebatir La ofensiva Implacable Que ahora ha traído SBK A Lexus Está totalmente Incrédulo No cree nadie La carga Macos Hace todo lo propio Tenemos el primer baile De la noche Hasta Contra el Evil Vamos a ver Ya que También A A A Nuestro hermano De F Le dieron Su bailecito También a Podoto Creo que le aplicaron Un baile Cuidado Si el Salvadoreño Viene ahí Entonces A aplicarle baile Creo que sí Ahí llegó el baile Papito Vamos a ponerle Al viejo boni Báilalo 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 Mira la repetición Ahí cómo fue que le aplicaron La sencillez El primer baile Que le aplican Al évil Vanesa La carga Macos Que no hay mañana Voy a entrar El évil Pero Vanesa Se repuso Aplicando Las sencillez Te marcaron El Seguillo Si te bailan Y pierdes El set En realidad No es algo Relevante Bueno Papi Recuérdate Que la sumatoria De todas las cosas Es lo que hace El todo Y que los tropezones Del camino Son parte del viaje El hecho de que usted Ya ha tropezado No quiere decir Que usted no llegó A la meta Pero el tropezón Está en la cama Coja por ahí Jorge El baile Fui yo Que lo apliqué Ah Verdad De verdad Todo esto fue Que aplicó el baile Es cierto Es cierto Esto está Una por una Aquí yo le aplicaron El bailecito Estuvo a punto De retornarlo Pero se lo Se lo interrumpieron Pero sí Dice Maxwell Verifica si es un No 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 Un bailecillo Que le dieron ahí Una por una Se pone la fragancia Eh Dice Eh Acá Scorpion Pregunta De los tres De la República Dominicana Que han jugado Hoy en qué top Están en su país Bueno Te informo Que de los tres Que han jugado Hoy Ellos son parte Del top 10 Y bueno Podosto Quien fue que jugó Anteriormente Entiendo está En el top 5 Según me informaron Eh Pero no es Ni siquiera El top 3 Del país El top 3 Del país Está declarado Entre Crossover Cricero Y Erika OEF Espero que eso Haya respondido Tu pregunta Scorpion Podosto El que perió Anteriormente Trato El top 5 Eh El Evil Quien está jugando Ahora Está dentro Del top 10 La liga De Kino Fighter Aquí relativamente Es pequeña No es que tampoco Con una liga Tantísima Para decir Que hay tantísimos Rangos Pero entiendo Que sí Que el top Eh Los jugadores Que están jugando En el día de hoy Son partes Del top 16 Del país Eh Es lo que Mi humilde opinión Con respecto A ese tema Entonces Ya saben Que esto Es aclarado De hecho Todos los martes Y jueves A partir de La 9 de la noche Por Chadrú Latino Estamos Eh Vamos a presentar Una moción Por las redes Para que la gente Vote Porque vamos a plantear El cambio A lunes y miércoles Eso es algo Que ha ido surgiendo A medida de ciertos Cambios que han ido pasando En nuestras vidas Y otros compromisos Que hemos adoptado Para ver si podemos Mejorar En el La utilización Del tiempo La disponibilidad Que tenemos Eso es lo que Se va a presentar Eh Ah bueno Mira Me corrige Eh El vicio más Donde quien online Eh Que el Lo que están aquí Son el top 8 Del país Confirma Nuestro hermano Guillo Ese es el top 8 Del país Adelante Roberto Chan No 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 El top 8 No porque Guillo es el top 8 Ey Ey Oh oh Pero no No hablaste feo Ya hablaste feo ¿Cómo que hablaste feo? Hablaste feo Ya yo me siento mal Porque Guillo es amigo mío Yo me siento mal Pero el top 8 Tú no dijiste Que un malo Le mete mano a él Ah es otra cosa Espérate Que yo diga Que un malo Le gana No quiere decir Que no sea el top 8 Pero tú eres Que estás diciendo Que el top 8 Porque si No te lo dijiste Tú lo dijiste Ahora No escúchame Tú dijiste Que él No es top 5 No, no No, yo no lo único que dije Pues muy malo le ganó Yo no dije que él no es top 8 Yo no dije que muy malo le ganó Ah Pero si tú buscas en el torneo Él es top 8 Así que tú tienes que callarse la boca Interpretar ¿Quién es el top 8? ¿Quién es el top 8? ¿De la liga? ¿Quién es el top 8 en el torneo? ¿Quién es el top 8 en la liga? No, no lo sé En el torneo El top 8 ¿En la liga el top 8? O sea, él está por encima del Evi De Mumalo No, eso es Mumalo Y el Evi son parte del top 8 Esto te cagó ¿Eh? Parte del top 8 también Ajá El top 8 está conformado del torneo Entre Corsover, Chrisero, Erika OEF Mumalo, El Evi K-Yo Dalfinger Y Podoco Ah, bueno, por verdad, sí Sí, sí Ah, púntame lo ahí Los números están ahí Ah, sí, por verdad, sí Ahí Hay top 8 ahí Sí, es verdad Más respeto, ¿eh? Con el top 8 del país Eh, perdón, perdón A mi hermano de Efe Sí, top 8 de República Puede que menos Y tú no, mira qué dijo ahí Y cuidado si top 6 Ah, sí Ya, ya ¿Cuidado si top 6? Lo está aportando Ya, ya está aportando Ya está aportando El saludito ahí a nuestro hermano Lustón Ayer en la atalaya Si le dicen que Que debe top 6 Da una vaina de una vez Bueno, señores Ese tema Uh, mira ahí el Geyser Heredado de su padre Para mí una de las animaciones Es la original, obviamente Que más me sorprendió a mí Fue haber visto por primera vez El especial de Yeezy Howard Geyser Hace una especie de De verdad que me fascinó a mí Haber visto eso Bueno Bueno, viene con la cintura Ok Aquí llegó Terry El primo hermano de César Uy, sí El supercancel Pásame ese medio player Uy, sí El Geyser lo estaba esperando Porque ya el El bandaco iba camino allá Y se lo confirma con el supercancel Se lo lleva rapidito El Évil Esa cancelación Y Rock Howard Hace lo propio Ah, pero no era como me decían Mira cómo llegó el Évil Con su Rock Howard Bim, bam Aplica el Geyser en el bofo Y Kone Entra con la patada pequeña Vuelve y le castiga el supercancel Para llevárselo Y darle piquete a los ojos Ah, pero espérate bebé Que no es como Estén por aquí Johan Stevie Manilo Dice él Solamente Plain and simple Manilo Esperemos a ver A quién se lo está dedicando Bueno, señores Dice nuestro hermanito El Guillo Que está hoy desbordado No tomarlo Guillo está desbordado Está dos por una Arriba el Évil Quien se lleva la victoria Ahí con su Rock Howard Repartiendo fruta tropical De la que más me gusta Y señores Recuerden Que pueden siempre Estar en todas las redes Suscritos Tanto en Instagram Como en Twitter Como aclarado Guión bajo show Está en los casterfeos Y también chadalú latino Todas las redes Digitales Tanto Twitter Tik Tok Facebook Twitch Que es por todos los lados Que estamos Para traerles a ustedes La verdadera mermelada De la mejor liga del mundo El FGC dominicano Y Emanuel Suero Dice crema lo que hay ¡Ay! Dijo él Emanuel Suero activo En la casa Bueno Ahí pueden ver Entonces están todos nuestros links Del social media Usted puede acceder Voy acá En la barra debajo Los comandos Que puede utilizar Y también puede darle click Ahí a donde dice Todos los links El tiene aclarado Están por ahí Mientras tanto Esto arranca Vuelvo contigo Roberto Chan Bueno Bueno ¿Y cómo es la vaina entonces? El Evel Dos a una Esto va a pasar rápido Porque si el Evel Coge confianza No hay forma Si él coge confianza Solo para adelante Para adelante Para adelante Rapidito Ese ¿Cómo que se llama? Este es K ¡Dijo! El player 2 Ah, ah, ah Sí Este es el hombre Sí, que tiene como Una toalla Y te da como ¡Ay, ay, ay, ay! Una maná queda como Quince veces Ese río ¡Ay! Salta aquí Roque Buscando el éxito Roca, agua Repuque Sí, pero pero yo creo que en este juego fue cuando lo pusieron más usadoras de río te topete fuiste, vamos a ver, salta muy bien, se subió en la esquina, lo salto ahora de Rock Howard, se mantiene atacando, mantiendo presión a Alexis, no consigue a nadie, ah pero es el Evil que está usando la cosa esa, yo creo que era Alexis, el Evil no que tiene Rock, bueno, si, y le pasa que ellos cambiaron de lugar, los nombres están mirados, ah, están mirados, no, verdad, ok, si, ellos cambiaron de lugar, ok, ok, yo sé que eso es el Evil que usa Rock Howard, no es un carácter muy popular, eh, Rock, pero, eh, a, a Evil no le importa, el Evil le da pa'lante, aquí llegó Vanessa, si, ven acá, que eso es lo que nosotros hacemos, tomando la esquina nuevamente, vamos a ver, salta, muy bien, se mantiene en la distancia, entra ahora, vamos al launcher, intentando el Evil de sobrevivir, haciendo las de las suyas, quitando, se quitó ahí, sí, la ruñón, vuelve de quina, y en el trade, se llevan a Evil, Vanessa se para, y Alexis, eh, lleva a Evil al último de sus caracteres, cuando todavía le quedan dos, Alexis, el Evil no coge esa, llegó con Ralph, miau, lo remata, buscando ahora la manera, de poder terminar esto aquí, para que pueda haber, luego al final, pero Vanessa le sigue quitando, le sigue quitando, uh, lo esperó con el Geiser S, la vaina esa, la pólvora, que se prende, infalible ese golpe, sí, sí, no, se baila un clavo ese golpe, yo se lo digo cualquiera, mire, ese golpe de Ralph, es un clavo, tipo que da en crossover de otro lado, sí, es de antiaéreo, da de frente, da en crossover, míralo ahí, sigue combo, sigue combo, no se frisa, no se castiga, o fresco, que mega rubal le queda chiquito a él, con ese golpe, ahí, yo creo que es una Gillette que se hace, no, verdad, una Gillette, no, nada más falta que ahora sea un DP, que tú no tengas que cargar ese golpe, nada más falta eso, mira, se cancela, yo vi como que se canceló ahí, fresco, menos mal que, mira, mira, lo viste ahí, mira, le fue a hacer el golpe fuerte, canceló a ese golpe, mira, mira, ay, qué rico, lo llevaron, no, con el, con el mismo golpe, como dicen, justamente, con el mismo tipo, era aquí la confirmación ahí, al super cancel, llega la, ah, es un dragón, ya tú sabes, es un dragón, ay, mi madre, un DP, no, verdad, eso dije yo, que nada más falta que sea un DP, es un DP, entonces viene aquí, uff, pef, el DP saliendo ahí, le aplica la sencilla y se pone esto, entonces ahora, tres por una, y el level no coge esa, a ver, sé que él quiere acabar esto rápido, es para algún día, ya lo que se daba se acabó, vamos a ver ahora, si Alexis logra, eh, encontrar, porque hizo un cambio, eh, pero volvió ahora, con su gato y su Kukri, vuelve contigo, Roberto Lagrimachan, Kukri, Kukri, el gato, el gato, el gato, por su verdad, super agrio, a clavones, clavones, y, me aluciname que los caracteres aquí, que tienen que hacer muchas cosas, no son muy buenos, aquí el carácter bueno, es el que te mata lo mismo, te tira una vaina, ya, eso no coge nada, no coge nada, te tiro eso, 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 y después te lo varío, pero todo el tiempo te tiro eso, para controlar, el gato tiene como un tenko, un golpe así, una palma, que ese golpe está, o si llega demasiado lejos, si, si llega demasiado lejos, lo deja demasiado bien, y en este juego, los golpes que te frena, o sea, tú como que puedes hacer el spacing, cuando tú tienes un golpe, que tú frena al otro, como que le, como que tú coges el espacio, y ya, si el otro viene a tirar una vaina, ya tú, no tienes como, contrarrestar, eso pasa, buscando ahora, el éxito aquí, el Evil otra vez, con su, Rock Howard, en la esquina, buena, de parte del Evil, que buena la hizo ahí, después, a la dimensión le dio, con ese golpe, el hombro, salta, muy buena, la salida del Evil, adelantándose al, salto bajito, le ganan esa patada, a la mayoría de golpes, cuando tú salta con un salto bajito, y tiras golpes chiquitos, tú le vas a ganar a la mayoría de golpes, porque esos golpes, tienen mucho freno aquí, entonces, aquí, castiga muy bien el Evil, cancela, al super cancel, que bueno, que bonito, se ve ese combo, buscando aquí, resolver temprano, y así lo hace, lo logra, el Evil, con su, Rock Howard, causando trago, de verdad, bueno, el Evil, dició que no, y vamos a ver, viene nuevamente, salta, vuelve de nuevo, chiquita chiquita, la confirmación, va para la esquina, el golpe, va a gozar, en la esquina, el Power, se lo lleva, no coge esa, Alex, saluditos ahí, a nuestro hermano, Will Tye, que está por ahí, el primo de nuestro hermano, chulo allá, en New York City, está por ahí, ese poroto ahí, este es un clavo personaje, dando mucho toro, estamos muy febles, allá en la romana, y eso de ahí, creo que está parado, saluditos para ti, hermano, y bien el combo, con el super cancel, de parte, de Evil y su radio, pásame, pásame esos 500, baby, cuidado, el intercambio, con la patada fuerte, las dos gemas, aquí tirando, a ver cuál entra primero, se brinco Batman, y le pegan el back throw, se para con trompón fuerte, ha bajado, el látigo, trompón fuerte, aquí se lo va a llevar, no, hoy que ambiguo, pero no confirmó, coge el throw, y ahora le juegan a él, el ambiguo, llega el quick mode, y en problemas aquí, el Evil, tiene los recursos, para llevárselos, no, que están empates en vital, 32 segundos por jugar, bueno, el guard cancel, de parte del Evil, buscando, y con el KO, hace un throw game, y no sé qué pasa, en este juego, cuando hay un throw game, ah, se repite el último macho, igualito, oh, pero qué ricura delante, Roberto Chávez, ah, era el último, no le quedaban caracteres, ninguno de los dos, bueno, mejor ahí, para que haya un ganador, tiene que haber un ganador aquí, porque en el trifighter, marcan un throw, y ya, empate ya, para afuera, la otra pelea, la otra pelea, ah, el Evil, con su Ralph, aquí le toca ahora, al X, el Pagosa, en la esquina, empata la vaina, mira, esos son dos burros, los dos, dos burros, de carácteres, con eso, venga acá, lo espera, con el trompón agachado, golpe agachado, como antiaéreo, y pone estos cuatro, por una rápidamente, el Evil, haciendo de las suyas, aquí, demostrando el top 8, de la liga, pregunta, ¿de qué color es el espejo? no sé qué se refiere, vamos a ver, es una pregunta para ti, el espejo tiene algún factor, yo, ah, yo creía que era que me estaban regalando un espejo, y me van a ver, bueno, una cosa, el espejo es plateado, es lo que es la coloración que le ponen, detrás, ahora, lo que se refleja, bueno, ya es cierto, esa es la pregunta, búscatela tú, ¿qué tiene sueño, Maxo? ¿le quieres saber? ¿de tu parecer, el color del espejo? es una buena salsa, que todo es según el color del cristal, con que se, eh, temblado, entonces, eso está a cuatro por una, el Evil dice que está totalmente incrédulo, no cree nadie, quiere acostarse temprano, porque ya son las 12 y 5 de la noche, y aquí está el aclarado, tirando la mermelada, y dando, como eso, buscándote la papa, entonces yo, eh, está por ahí cuadrado, entonces, unos 14 money matches, que se hablaron de boca, tú sabes, entre DF con el Evil, el Evil con Gerald, muy malo con tu vaina, cosito, gracia, y vamos a ver si esto sigue así, porque esto está a cuatro por una, adelante Roberto. Bueno, cuatro por una casi sí, porque, eh, el Evil no se detiene, es, 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 al ataque todo el tiempo, a la ofensiva, vamos a ver, le está yendo bien a, a Alexis, con este carácter, yo creo que debería, como, pero que, él tiene el segundo a Terry, a Terry que tiene el segundo, a Terry que no es mucho, es que aquí, la gente juega con el equipo roto, eh, se lleva a Alexis, a Gato, y ahora va a intentar, llevarse, con lo que le queda digital, a Runghau, para resolver, vamos a ver, buena, de levy, un poquito el combo, se lleva a la esquina, la combinación, a la espera, castiga muy bien a Alexis, en esta ocasión, vamos a ver, el salto bajito, con la presión, en la esquina, termina con el repugn, y se lo lleva, y pone esto, one down, de ambos lados, en la esquina, llegó el resuelvelo, dice, Brawl, de 5.000, ah, bueno, Coloto, está cuadrando eso, creo que la semana que viene, ya venimos, lo mismo, acomodado, el show, debe continuar, en la esquina, oh, se mantiene, sigue, chiquita, chiquita, salta, o llegó la hora de la vida en la esquina buscando la manera el comand cross la de parte de levin se pareció ahí allí de la tripa 35 le hicieron el comand garro y le aplicaron la sencillez como dice jorge poco adelante vamos a ver ahora porque ya solamente la carga más es la que queda sobreviviente del team de sbk alexis vamos a ver si hacemos rocagua ando de generalmente ponerlo a bailar el cogen se llevó a agarra muy rápido en piquita los ojos rapidito a roca word y ahora es el turno de la tercera gema y nada es nada rafaelito popularmente en el juego haciendo lo suyo tengo cinco o esta patada del tiempo de playa siempre ha tenido ese punto y mira que no confirmó ahí el cancel aplicarle ahora activa el quick mode pero ya era al tiempo va u o que no agropeó ahí de nuevo en problema en problemas su sbk alexis vamos a ver tiene la carga más que puede hacer algo entró vamos a ver si se va a ir por el máximo daño hace un proceso no permite ahí para llevarlo en el próximo rado que hay que eso sigue le veces de los bancos que tal que eso va a ser todo claro que llega ahora el remate efectivamente con el como le llaman ahí el requinte en el piso y pone estos cinco por una el évil directamente desde el patio para el mundo para ese beca alexis tiene tiene un buen nivel ese beca alexis pero el évil está realmente muy agrio ahora mismo aplicándolo a la sencilla y yo creo que la bichuela se quedó puesta preguntaron por el nivel de los jugadores que estaban presentándose el día de hoy señores ese es el dice del finger que ese es el top 8 de la liga de la liga de la el top 8 tiene una depuración de s y de entonces del cuarto al octavo de zona va a decirlo así aquí está ricardo 16 de 4 y le vamos al éxito de apoyando ahí a su paisano bueno intentó hacerlo y gato todo aruña realmente y le aplica la sencilleza creo que la información de que si tú dices mira ahí está jugando el top 8 y tú ve el nivel de lo que está lo dijo la cabra que vino temprano a motivar a sus hijos dijo mis hijos hagan un buen trabajo hoy no se han quedado mal si lo han hecho han cumplido las no a la cabra y a frisero aquí ya la cabra ya el profesor hay que ponerle a méxico hay que hacer un top 3 crema crema de méxico contra el revés ahí le dio una buena cosa hay que hay que ir cuadrando eso y hay que ir cuadrando eso y hay que ir cuadrando eso y todo más que el buque que sean top en la liga de king of fighters de méxico para que se enfrenten a la crema de república dominicana y ver si es verdad que hay tanta diferencia de niveles en este juego como la hay en otro tipo que ahí les daría el team lópez obrador contra contra de abinadel que le tocara y abinadel versus lópez y ver tu lópez obrador es lo que queda del mandato el que aplica la sencillez tiene con la cintura la ic y apuntó automáticamente al supercance y pásame ese round baby y al gato lo agarra por el coco y lo tiran por la tercera de nuestro hermano samuel febles allá en la romana pero que gato no agrio 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 rock howard que hasta ahora ha sido el buque insignia del évil para el partícito tropical que está aquí lo de nuevo y llegó pero ahora sí lo va a hacer creo que sí odofea de nuevo wow de todas formas con todo el trofeo sigue la presión en la esquina lo tiene apenas con 1.7 de players y a vanessa la van a tirar por la tercera ahora el évil hace lo propio lo que le encanta él el box eso es lo que le gusta dejar con su oponente porque quería matarlo con el geyser que brinco con el brinco batman bueno el backdash de alexis y lo va a hacer pagar el precio pero a él se le importa el se para y tiene un trompón a lo loco ahí buscate la tuvo pero yo no soy el débil se pone entonces por justa a ver si es verdad que diga que robert chan sabe dale vaya roberto lágrimas bueno ya pasaba el cumpleaños son las 2 y 13 de la mañana les informo a los que estaban apurados que se iba a pasar la hora de regalar a robert chan que todavía yo recibo regalos si llegan que son de mi nivel yo lo recibo todavía porque lo tuyo es un mes de aniversario entiendo hasta el 31 no se sientan decepcionados no pero hay gente que le gusta que se van a regalar que sea el mismo día de la situación no se sientan decepcionados o sea manden su regalo que yo lo voy a recibir con mucho cariño le voy a poner por aquí sin problema señores el ébil está tratando de resolver esto right now no mañana no lo llevo pero está tapando mira que estaba tapando yo me abro y recos bueno es que tenemos el mismo nivel yo lo puedo tapar es tanto porque solamente se solapan las cosas que están en el mismo nivel si no no logran no pudiera ser sobresalados días hace sentido por eso que tú tú el shape de tu la silueta de tu de tu cuerpo es exactamente la misma que él mira 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 la silueta prácticamente exacta y arranca el pleito seis por una gato contra coro que de nuevo este puede ser el último match y ahora levil que ha ido cogiendo confianza ahora para y llegan carlos de las luces de costa rica y saludos para ti hermanos también siguen el lm tratando de que esto sea lo último lo último que puedan ver a ustedes de acción aquí como fighter esta noche vamos a ver si logran ver esto alex porque mientras tanto levil se mantiene atacando y buscando la manera de dejarlo en el terreno sin problema dice samuel febles te regalo bendiciones de la romana muchas gracias bien recibidas bien recibidas las bendiciones que decir que estás bien se regala lo que uno lo que uno no es la que la gente la gente espero que el évil recibe castigo ahora alex y con gato también ya se le llevaron aquí consigue el backdrop y de esta manera lo tumba y viene el gorro ahora a tratar de resolver la situación de gato a que tú nunca vamos a ver repugn con el repugn repugn salta buena de parte de alexis vamos a ver logra en la esquina la combinación ahora bonito el combo y luego del counter el counter draft que tiene Howard al igual de su papá DC Howard oh pero lo ve todo ahora que buena la secuencia de parte de alexis y logra salir a Urioso de este segundo y de los tres Darfinger, Evil y Podosto quien es el mejor el mejor es Podosto luego el Evil y después Darfinger y ahora viene la carga macos enfrentarse a ralph pero están casi parejos en vital cuál es un problema para vanessa porque que ralph está ahora con todas las bajas y atención que cualquier combo es el ladrima que está la deja entiendo y de esta manera el Evil se corona con la victoria sobre el hermano alexis sbk directamente desde el sábado yo win la sencillez en los últimos momentos tiran amagándole con la izquierda dándole con la derecha de esta manera pasa este enfrentamiento amistoso entre el salvador y república el team Bukele versus a Binadelch y realmente se sacó sal de la truza el equipo Binadelch y lo tiró por la tercera y esto pasó siete por una como que nada es nada así que gracias a todos los que se dieron cita en esta entrega especial de King of Fighters por aquí por aclarado de show todos los martes y jueves a partir de la semana próxima vamos a postular lunes y miércoles que por las redes vamos a estar compartiendo sus cambios en nuestra programación de verdad gracias a todos por venir es un servidor Jorge Peguero Robert Chang estuvieron con ustedes Fran Gilo que se unirá a nosotros en la entrega de este próximo jueves mientras tanto vuelvo contigo Roberto Lagrimas bueno dice Samuel Febla que mañana en la grasita de Castor por allá en la romana que Menard va a estar en la romana le van a dar un golpecito a la gente la romana si porque Menard no le gusta perder y él va a coger a Luke ok búsquensela ahí tú traes lo que traes quien tú quiera y él y él hay parqueado con Luke yo me imagino ya eso así que a la gente la romana muy buenas manos para mañana prepárense bien tiren mucho esta noche para que estén calientes que va al campeón mundial del 2017 de la copa del 2017 para la romana según dice Samuel Febla así que vamos a finalizar por la noche de hoy vamos a felicitar a la gente de El Salvador que estuvieron esta noche demostrando su nivel muchas gracias por estar por aquí muchas gracias por atender el llamado muy buena representación de su país creo que tienen mucho futuro todos los jugadores que se presentaron el día de hoy y que puedan por favor en el futuro seguir en contacto con nosotros para que haya más de King of Fighters 15 en República Dominicana pregunta Maxel pasen buenas noches a todos Robert cuando vuelves para la romana no vengan ustedes de aquí porque me dieron muy duro cuando yo fui para allá así que nos despedimos con esta que dice y como que dice Jorge Pau y recuerda que si te dan tu chuletazo y te dejan 3 a 0 no te llenes de odio y por ahí viene República Dominicana contra Cota felicidades a Binadel váyanse por la sombra y no se lo digan a nadie y no se lo digan a nadie a nadie Gracias por ver el video.